Comienza creando Dragon Ball el dios dragón más fuerte. El dios dragón vino al mundo, abriendo la era de todo el universo Dragon Ball. Invencible al principio. Soy el dios dragón. El dios más grande del universo. Beerus. No puedo vencerte, lo admito, Whis. Yo corro. Macarita. Dios dragón, ¿qué tal si hacemos amigos? Valos. Trampa de belleza, ¿funciona? Gran sacerdote. Punto punto punto. Ceno. No se puede borrar, no se puede borrar. Luonu. ¿Quieres realizar algún deseo a través de Dragon Ball? Ve a buscarlo, está en este universo. Capítulo 1 El templo del planeta Vegeta. Ai-ji 737 años. Séptimo universo, planeta Vegeta. Palacio Saiyajin. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste que querías ser el dios del planeta Vegeta? El rey Vegeta miró al joven frente a él con el rostro lívido. El nombre del joven es Luonu. No es Saiyan, se parece a Saiyan, pero no tiene sentido. Tiene cola. Hay muchos extraterrestres en el planeta Vegeta, y los planetas de origen de muchos extraterrestres han sido destruidos hace mucho tiempo. ¿El rey Vegeta no sabe de qué planeta es? Sí, bendeciré al planeta Vegeta y a todos los Saiyajin. Luonu asintió y dijo seriamente. Mi solicitud es muy simple, construyeme un templo suspendido sobre el palacio, el templo debe tener al menos 10 palacios. El doble de escala, debe faltar el jardín imperial, etc., y allí debe ser un robot chef imperial especial, para el aren, Saiyan no parece estar interesado en esto, pero a mí sí, construir al menos 10 arenes detrás de mi templo, HMM, estos son suficientes por ahora, si es necesario, agregaré más. Después de que Luonu terminó de hablar, el rostro del rey Vegeta cambió de azul a verde. ¿No sólo quieres ser el dios del planeta Vegeta, sino que también quieres construir un templo encima de mi palacio? ¿10 veces el tamaño del palacio? Entonces, ¿construir 10 arenes más? ¿No eres exigente? ¿Realmente te consideras un dios? El rey Vegeta casi se rió. ¿A de dónde vino este extraterrestre? ¿Te atreves a correr salvajemente en el palacio de Saiyan? Luonu miró al rey Vegeta con una sonrisa y luego miró al cielo. Este cielo, como la tierra en la vida anterior, también es azul. Sí, Luonu cruzó. Luonu no cruzó para convertirse en Saiyan, sino que se convirtió en el dios dragón. ¿Qué es el dios dragón? ¿Dragón God es uno de los dioses más grandes del mundo de Dragon Ball? No, para ser precisos, debería ser el dios más grande del mundo de los dragones. El dios dragón con el que estamos familiarizados actualmente es Salama, quien creó la Super Dragon Ball y puede convocar al dragón del dios. De hecho, Salama es sólo uno de los pocos dioses dragones. Por supuesto, el talento y la aptitud de Salama son muy sobresalientes, y también es el dios dragón más destacado en cientos de millones de años. Luonu también es un dios dragón. Después de cruzar, ha vivido en el mundo de los dragones durante cientos de millones de años. Con tanto tiempo, Luonu incluso olvidó cada parte de su vida anterior. Cuando Luonu viajó para convertirse en el dios dragón, pensó que había llegado a un mundo de fantasía de dragones. Entonces, un día, de repente descubrió que esta mierda era en realidad el mundo de Dragon Ball con el que estaba familiarizado. Por esta razón, Luonu estaba muy emocionado. Luonu no podría estar más familiarizado con el mundo de Dragon Ball. Ah, después de todo, Luonu también es fanático de Dragon Ball. Y después de permanecer en el mundo de los dragones durante cientos de millones de años. Un día, el mundo de los dragones finalmente abrió un canal con el mundo humano. Varios dioses dragón abandonaron el mundo de los dragones uno tras otro, pusieron un pie en el mundo humano y comenzaron una larga experiencia. Luonu eligió el planeta Vegeta. Mientras Dragon Ball se haga aquí, para que Shenron pueda realizar sus deseos sin ninguna restricción, Luonu puede reemplazar al dios dragón Salama y convertirse en el dios dragón más destacado. Entonces, ¿cómo se llega a este nivel? Es simple, siempre y cuando recojas la Dragon Ball que hiciste, el deseo se hará realidad. Cuantas más veces lo logres, tu nivel de Dragon Ball aumentará en consecuencia y gradualmente lograrás tu deseo sin ninguna restricción. Sin embargo, si no quieres alcanzar ningún límite, se dice que Shenron debe cumplir al menos mil deseos. Por supuesto, esto también varía de persona a persona. Una vez que se cumple un deseo, el dios dragón que hace la bola del dragón, se mejorará el poder del dios dragón. Para decirlo sin rodeos, siempre que el poder del dios dragón alcance la altura de 10,000, Luonu puede convertirse en el dios dragón más destacado. El poder del dios dragón Salama es solo 9,000. Luonu originalmente quería elegir ir a la tierra para hacer Dragon Balls, pero después de pensarlo detenidamente, el nivel tecnológico de la tierra es demasiado bajo. Una vez que se fabrique Dragon Ball, Dragon Ball se esparcirá por todo el mundo. ¿Y qué pasa si no puedes encontrar Dragon Ball? Si no puede encontrarlo, no lo encontrará. El dios dragón debería sentir dolor. Esto también es imposible. El dios dragón no puede hacer trampa para señalar la ubicación específica de Dragon Ball. De lo contrario, no tendrá ningún efecto en la experiencia. Luonu todavía recuerda que el Dragon Ball de la tierra existió hace mucho tiempo. Es solo que Dragon Ball de la tierra apareció oficialmente en el escenario después de que Bulma cumpliera 16 años. Antes de esto, solo se recolectaba una vez cada muchos años. Si realmente eliges la tierra, ¿qué tierra elegir? ¿No es bueno elegir el planeta Vegeta? Además, es el pueblo Namek el que hace Dragon Ball en la tierra, no el dios dragón. Los verdaderos dioses dragón son los orgullosos hijos del mundo de los dragones. El pueblo Namek acaba de obtener los fragmentos de la Super Dragon Ball por accidente. Después de varias generaciones de investigación, encontraron una manera de hacer Dragon Ball. ¿Cómo se pueden comparar con el noble dios dragón? Tu nombre es Luonu, ¿verdad? ¿Acabas de decir que quieres ser el dios del planeta Vegeta? ¿Te escuché bien? El rey Vegeta miró a Luonu con una sonrisa. Sí es cierto. Luonu asintió. Ja 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 ja. El rey Vegeta se rió. Cuando el rey Vegeta sonrió, los ministros y guardias a su alrededor también se rieron. Este extraterrestre es realmente interesante. ¿De verdad viniste al palacio a decir tonterías? ¿No sabes que somos una nación luchadora? Déjame echar un vistazo, el poder de combate es cero. Un guardia presionó el detector para verificar el valor del poder de combate de Luonu. ¿No sé cómo sobreviviste en el universo? Sin ningún poder de combate, ¡qué pobre! Los Saiyajin en el palacio se echaron a reír. El rey Vegeta tuvo la mejor risa. Roto. Sin embargo, justo cuando el rey Vegeta sonreía felizmente, Luonu dio un paso adelante y agarró al rey Vegeta por el cuello. Gritar. Luonu movió ligeramente su brazo y vio al rey Vegeta volar directamente desde la ventana. Después de unos tres segundos. Auge. Todos los presentes escucharon el sonido del rey Vegeta yendo al suelo. El sonido es un poco apagado, pero es bastante nítido cuando se escucha con atención. Todos en el palacio quedaron estupefactos. Al momento siguiente, presionaron vigorosamente el detector para verificar el valor del poder de combate de Luonu. Aún cero. Nima, ¿cometiste un error? Ahora, ¿todavía tienes objeciones? Luonu sonrió levemente. Los Saiyajin en el palacio se llenaron de justa indignación y miraron a Luonu. Parece que eres terco. Está bien, te dejaré experimentarlo. Los dioses son terribles. Luonu sonrió y el poder del dios dragón floreció ligeramente en su cuerpo. Shua. El poder del dios dragón cubrió rápidamente a los doce Saiyajin presentes. Aunque Luonu solo liberó un poco del poder del dios dragón, parecía tener un impulso infinito. Elevar. Luonu le dio un refresco y levantó ligeramente los brazos. Gritar. Los cuerpos de estos doce Saiyajin eran incontrolables en absoluto y se apresuraron hacia arriba a gran velocidad. Van van van. Los doce Saiyajin atravesaron el techo del palacio como monos, volaron hacia el cielo azul y se dirigieron directamente al cielo. Caer. Luonu bajó ligeramente los brazos. Gritar. Doce Saiyajin volvieron a caer de las nubes, haciendo agujeros en el techo del palacio. Tres círculos a la izquierda. Luonu giró su brazo izquierdo tres veces. Los cuerpos de los doce Saiyajin estaban suspendidos en el palacio, girando tres veces en el sentido de las agujas del reloj de la nada. Tres círculos a la derecha. Luonu giró su brazo derecho tres veces más. Doce círculos Saiyan en sentido antihorario. El cuello está torcido, las nalgas están torcidas, acostarse temprano y levantarse temprano, hagamos un poco de ejercicio. Murmuró Luonu. Los cuellos de los doce Saiyajin estaban torcidos y aullaban de dolor. Está bien, ese es el final del ejercicio de hoy. Luonu retiró el poder del dios dragón. Soplo y doce Saiyajin chorrearon sangre juntos. Esa escena fue simplemente demasiado espectacular. Te daré diez días para construir el templo. De lo contrario, sabrás las consecuencias. Luomur resopló con frialdad, se volvió y se fue. H.M.P.H., puedo elegir el planeta Vegeta, es la bendición de tu Saiyan. ¿No lo aprecias, devuelve esta actitud? Sería bueno que no exterminaras a tu clan. Soy así de poderoso. Dios es invencible. Luomu tampoco sabe hasta qué punto puede llegar su propia fuerza. Se dice que la fuerza del dios dragón es comparable a la del ángel. En cuanto así este es el caso, Luomu aún no está seguro. Cuando tengas la oportunidad, derrota Deberus y conocerás tu propia fuerza. Diez días después. El templo ya ha sido construido. El templo está hecho de la piedra flotante única en el planeta Vegeta, que puede suspenderse en el aire de la nada. Hay que decir que el nivel tecnológico de Saiyan no es malo y puede construir un templo de esta escala en diez días. El templo está suspendido en el aire, a unos mil metros del suelo. Es más bajo que el templo de la tierra desde el suelo. En ese momento, Luomu voló hacia el templo bajo la guía del rey Bey y los doce Saiyajin. De acuerdo con los requisitos de Luomu, los edificios del templo fueron construidos en una forma clásica, resplandecientes y magníficos, con una atmósfera real. Oye, Luosen, ¿estás satisfecho con el templo? Bei-Wan acompañó a Luomu y preguntó. Luomu le dio al rey Bey una mirada de reojo. La boca de Bei-Wan se torció. Auge. Luomu se enojó y echó a Bei-Wan con una patada voladora. El rey Bey cayó desde lo alto del templo en ese momento. Los doce Saiyajin quedaron atónitos. ¿Por qué? ¿Por qué el maestro Luosen echó a Bei-Wan? ¿No fue construido este templo según tu pedido? ¿Por qué todavía quieres patear a Bei-Wan? ¿Crees que parezco una mujer? Luomu preguntó a los doce Saiyajin. Doce Saiyajin sacudieron la cabeza al mismo tiempo. Eres claramente un hombre. Sin embargo, había otro Saiyajin que no pudo evitar asentir nuevamente. Quizás sea una mujer. Auge. Tan pronto como Luomu levantó la mano, este Saiyajin voló hacia el cielo. De ahora en adelante, no me llames Luosen. Luomu les dijo a los once Saiyajin restantes. Luomu también reaccionó repentinamente hace un momento. ¿Luosen? ¿No se refiere esto específicamente a concubinem y en mi mundo? ¡Qué lástima, qué lástima! Un nombre tan hermoso lo tomó una mujer. Once Saiyajin estaba un poco confundido. ¿Qué hay de malo en llamarte Luosen? ¿Entonces, cómo debería llamarte? Alguien preguntó valientemente. Llámame señor dios dragón. Dijo Luomu. Sí, señor dios dragón. Los once Saiyajin se inclinaron juntos. Muy bien, tu suerte está aquí hoy, el dios dragón está a punto de crear una Dragon Ball para ti que puede cumplir cualquier deseo. Luomu sonrió levemente. Esfera del dragón. Estos once Saiyajin están un poco perdidos. ¿Qué son las bolas de dragón? No he oído hablar de eso. Los materiales para hacer Dragon Ball están disponibles. Estos materiales se recolectaron poco a poco después de que Luomu llegó al planeta Vegeta. El material utilizado para fabricar Dragon Ball es en realidad para refinar los muchos minerales de este planeta con alta pureza y convertirlos en cosas que parecen huevos de piedra. No mires esto como una piedra común, pero debido a que está fusionado con miles de minerales del planeta, su firmeza es asombrosa. Incluso si tu poder de combate supera los 100 millones, es difícil destruir una piedra aparentemente tan ordinaria. Luomu sacó las siete piedras del mundo de almacenamiento y las colocó en el suelo una por una. Los once Saiyajin miraron las siete bolas de piedra con caras desconcertadas. Las bolas de piedra no son pequeñas, tienen un diámetro de al menos uno metro y se pueden abrazar con ambas manos. Luomu lo pensó. Dragon Ball necesita hacerse más grande. También es fácil de encontrar. Si eres tan pequeño como Dragon Ball de la Tierra, es difícil de detectar, ¿vale? Incluso si se encuentra, es fácil coleccionarlo como decoración. Entonces, cuando están todas juntas, las flores de la cola del perro también se marchitan. Al ver a Luomu conjurar siete bolas de piedra de la nada, los once Saiyajin estaban un poco confundidos. ¿Para qué es esto? ¿Decoraciones del templo? Roto. Al momento siguiente, el Evan Saiyajin volvió a ver un bulto dorado en la mano de Luomu. Un muñeco con una apariencia rara y algo fea. HMM, hablando en términos generales, ¿como un simio? Es solo que tienes la piel dorada, ¿a qué te refieres? El color de piel de nuestros grandes simios es el negro. Ya que has elegido el planeta Saiyajin y la apariencia de Shenron, usemos tu simio gigante tótem. No hables todavía, solo mírame honestamente. Bei Wan. Punto punto punto. No había pensado en hablar. El Shenron elegido por el dios dragón necesita seleccionar materiales relevantes en el mundo de los dragones para tallar. La escultura también es un tema muy complicado. Para tallar un Shenron realista, el dios dragón tiene que pensar y esforzarse mucho. Esta cosa no se puede esculpir con habilidades especiales, solo se puede hacer poco a poco. Luomu dijo que el gran simio es el tótem de Saiyajin, por lo que decidió usarlo como Shenron. La razón principal es que es demasiado problemático tallar la apariencia de un dragón real. El dragón tiene decenas de miles de escamas de dragón, así como bigotes de dragón, toques finales, etc. Luomu se sintió mareado con solo pensar en eso. O el simio gigante es más conveniente, al igual que pellizcar a un hombre de piedra, solo agrega una cola extra. En cuanto al cabello. ¿Qué pelo quieres? ¿Cuánto problema supone tallar? Luomu arrojó directamente al simio pellizcado al estanque dorado y lo sumergió durante cien mil años. Mira que fácil es, no hace falta esculpir el pelo. El simio gigante dorado. En cuanto a tallar un dragón real u otros animales, el efecto del Shenron convocado es el mismo. El tallaje es bueno, solo por quedar bien. Nada práctico. Esto es como jugar algunos juegos. Tiene sentido que las máscaras lanzadas por algunos fabricantes de juegos no tengan la bonificación del juego real. Dado que no hay bonificación, ¿para qué molestarse? Esa modelo, tiene ojos ardientes. Susurró un Saiyajin. Parece un poco feo. El otro Saiyajin también asintió. Luomu se volvió para mirar a los dos Saiyajin que estaban hablando. Los rostros de los dos cambiaron de color de miedo y sus cuerpos temblaron. Escuché todo lo que dijiste. Luomu sonrió por todo su rostro, ¿es realmente feo? Los dos sacudieron vigorosamente la cabeza. Incluso si es feo, hay que decir que es hermoso. O ser derrotado. Lo feo es feo, pero espiritualmente hermoso. Luomu no estaba enojado. Lo feo es feo, ¿qué se puede hacer al respecto? Solo puedo hacerlo así. Cuando tenga tiempo en el futuro... Estudiaré bien mi tarea e intentaré pellizcar a una mujer hermosa. Bei-Wan y los demás se quedaron sin palabras. Muy bien, ha llegado el momento de presenciar el milagro. La expresión de Luomu se volvió seria. Gritar. Inmediatamente después, el poder de un dios dragón invisible se formó en la mano de Luomu. El poder del dios dragón fue inyectado directamente en el cuerpo del simio dorado. Ocurrió una escena sorprendente. Vi al simio dorado, es decir, el simio con una altura de solo 20 centímetros, de repente abrió los ojos y movió las fosas nasales, como si estuviera vivo. Sin embargo, las pupilas del simio dorado siguen siendo doradas. ¿Podría ser o dorado? Después de sumergirse en el estanque dorado durante 100.000 años, todo el cuerpo es dorado. Mi rastro de variedad. Rugido y el simio dorado abrió mucho la boca, revelando una boca llena de dientes dorados. Gritar. Al momento siguiente, una luz dorada salió disparada de la boca del simio dorado. La luz dorada rápidamente se dividió en siete llamas en el aire y se disparó hacia los siete huevos de piedra. ¡Haz roto! La luz dorada golpeó los siete huevos de piedra. Inmediatamente, apareció una capa de luz dorada sobre los siete huevos de piedra. ¡Shua! De repente, estrellas rojas de cinco puntas brillaron sobre los siete huevos de piedra. Desde una estrella de cinco puntas hasta siete estrellas de cinco puntas, están dispuestas de manera unifieme. ¡Levantarse! Luomu levantó ligeramente los brazos. Los rostros de esos once Saiyajin se pusieron pálidos de miedo. ¿Estás haciendo ejercicios de nuevo? Afortunadamente, esta vez Luomu solo controla los siete huevos de piedra dorada y no parece controlarnos a nosotros. Con Saiyajin, comencé a imaginar. ¿Será que este dios dragón quiere controlar estas siete bolas de piedra para hacer ejercicios? Gritar. Siete grandes Dragon Balls se elevaron hacia el cielo y volaron alto hacia el cielo. ¡Shhhh! Al momento siguiente, las siete Dragon Balls se dividieron en siete direcciones diferentes y rápidamente desaparecieron en el cielo. ¡Achua! El feo simio dorado en el suelo también desapareció repentinamente. Todo el cielo recuperó su tranquilidad. Bei Wan y los demás miraron esta extraña escena con desconcierto. ¿Qué quiere hacer él? ¿Lo que es? Dragon Ball, la producción está completa. Con una sonrisa en su rostro, Luomu anunció a Bei Wan y a los demás presentes. ¿Esfera del dragón? Bei Wan no entendió del todo. Como puedes ver, hay siete Dragon Balls en total, y están esparcidas por todo el planeta Vegeta. Mientras reúnas las siete Dragon Balls, grita de Dragon Ball. Cielo infinito, el dios dragón desciende y Shenron viene. Vamos a cumplir nuestros deseos. Correcto, Shenron aparecerá y cualquiera de tus deseos podrá cumplirse. Luomu le explicó a Bei Wan y a otros. Los ojos del rey Bei y los demás se iluminaron. Pero luego algunas personas expresaron dudas. ¿Puede algún deseo hacerse realidad? TCH, señor dios dragón, quiero convertirme en un super saiyan, ¿puede este deseo, hacerse realidad? Preguntó rápidamente el rey Bei. Este tipo de cosas, espera a que recojas Dragon Ball y le preguntes a Shenron. No me preguntes a mí. Luomu miró fijamente e inmediatamente emitió una orden para desalojar al invitado. Está bien, puedes salir, a partir de hoy, no se permite a nadie sin mi permiso. Entra al templo. El rey Bei no se atrevió a quedarse y rápidamente abandonó el templo con sus subordinados. Pronto, el rey Bei y sus hombres regresaron al palacio. Wan, ¿es verdad lo que dijo? Alguien preguntó. H.M.P.H., ¿algún deseo puede hacerse realidad? Es imposible, así que ignóralo. El rey Bei resopló con frialdad. Ad maldita sea, está justo encima del palacio. Si nos orina encima. No lo sabemos todos. Alguien apretó los dientes. El rostro del rey Bei se puso negro. No vives en el palacio, él orinó en el palacio, soy yo. El odioso bastardo. El cuerpo de Bei Wan comenzó a temblar. Este bastardo, no puedo prescindir de él. Cuando me convierta en Super Saiyajin. Definitivamente lo reduciré a cenizas. La frente del rey Bei estaba llena de venas. Wan, Frezer dijo hace un tiempo que encontró una superestrella y que necesitamos que Saiyan la ataque. Ahora los Saiyajin que están afuera están regresando uno tras otro. ¿Quieres unir fuerzas para destruir a este tipo llamado Luomu? Alguien sugirió. H.M.P.H., ¿qué te parece, dejar que Frezer se encargue de él? El rey Bei de repente pensó en algo y la comisura de su boca se curvó ligeramente. Frezer. ¿Nos ayudará? ¿No sería más interesante encontrar una manera de dejar que se maten entre sí? Bei Wan sonrió. Aunque Bei Wan descartó el asunto de Dragon Ball, muchos Saiyajin todavía aprendieron sobre Dragon Ball. Saiyan, que estuvo allí para presenciar el nacimiento de Dragon Ball, y Bei Wan, son un total de 12 personas. Luego me puse en contacto con el rey Bei y los demás que estaban construyendo un palacio flotante hace un tiempo, y alguien con corazón estaba investigando en secreto lo sucedido. Aproximadamente una hora después de que Dragon Ball apareciera en el planeta Vegeta, casi todos en el planeta sabían sobre Dragon Ball. Sin embargo, la mayoría de la gente todavía se muestra escéptica. ¿Puede algún deseo hacerse realidad? ¿Hay algo tan bueno? Ah, mi deseo es convertirme en el emperador del universo. Es posible. Por supuesto, también hay muchas personas que iniciaron el proceso de búsqueda de Dragon Ball con la mentalidad de darle una oportunidad. Dragon Ball del planeta Vegeta es tan grande que se supone que es muy fácil de encontrar. Es solo que el planeta Vegeta no es pequeño. Muchos lugares son zonas deshabitadas y las condiciones climáticas son muy duras. Si Dragon Ball cae en esas zonas, será complicado encontrarlo. Además, en este momento nadie va a estudiar el radar de Dragon Ball. Inferior barriol área. Una nave espacial universal descendió del cielo y aterrizó lentamente en un terreno plano. Burdock saltó del barco con el paquete en la mano. Oye, Burdock, hace mucho que no te vemos, todavía estás vivo. El guerrero Saiyan saludó con una sonrisa. Oye, ¿sabes por qué Frecer nos devolvió la llamada? Preguntó Burdock por encima del hombro. ¿Quién sabe? Probablemente descubrió un planeta extraordinario. Ese Saiyan respondió con una sonrisa. Por cierto, la gente de la Legión Frecer parece estar preguntando sobre el Super Saiyan. ¿Super Saiyan? ¿Es ese el legendario Super Saiyan? Burdock se quedó paralizado por un momento. Además, Burdock, ¿conoces Dragon Ball? Preguntó el Saiyajin de nuevo. ¿Dragon Ball? ¿Qué pasa? Burdock acaba de regresar. ¿Quién sabe qué es Dragon Ball? Se dice que hay un dios extra en nuestro planeta, que se hace llamar Dios Dragón, y creó Dragon Ball. Ese Saiyan se encogió de hombros y sonrió, hay siete Dragon Balls en total, esparcidas por todo el planeta. Pon una Dragon Ball y dile a la Dragon Ball. Cielo infinito, el Dios Dragón ha descendido, deja que Shenron salga y cumpla tus deseos, y Shenron aparecerá para cumplir cualquiera de tus deseos. ¿Existe tal cosa? Burdock se quedó estupefacto y medio creído. Ja ja ja, Burdock, creo que puedes intentarlo, tal vez puedas convertirte en un luchador superior a través de Dragon Ball. Ese Saiyajin tenía una sonrisa en su rostro. ¿En cuanto a Dragon Ball? ¿Realmente creo que eres malvado, de acuerdo? ¿Existe algo tan bueno? ¿Maestro soldado? Burdock sonrió levemente. Mi poder de combate ya pertenece a los luchadores de clase alta. ¿Todavía necesito pedirle un deseo a Shenron? ¿Esfera del Dragón? ¿Shenron? ¿Es verdad o no? Burdock ignoró al Saiyajin y regresó a su casa. «Gine, he vuelto». Saludó Bardana. «¿Bardana?» Gine miró sorprendida de Burdock. Los dos se abrazaron y luego se separaron lentamente, mirándose afectuosamente. «La calle está bastante concurrida», dijo Burdock con una sonrisa. «Sí, todos han vuelto». Gine asintió. «¿Dónde está Raditz?» Burdock notó que su hijo mayor, Raditz, no estaba en casa. «Se ha convertido en un guerrero y se fue a un planeta alienígena con el rey Vegeta, que está muy lejos de nosotros, y aún no ha regresado». Explicó Gine. «El hijo del rey Vegeta, se asoció con un tipo tan complicado», Burdock sonrió amargamente y volvió a preguntar. «¿Dónde está Kakaroto? ¿Todavía está en la máquina de la guardería?» «Sí, han pasado tres años, es hora de que salga», Gine asintió levemente y preguntó. «¿Quieres verlo?» Bajo el liderazgo de Gine, Burdock conoció a su hijo Kakaroto en la máquina de cuidado infantil. «Ha crecido mucho». Vardana suspiró. «Es exactamente igual que tú, especialmente el peinado único». Gine sonrió. Burdock guardó silencio. «Cuando esté oscuro, robaré una mininave esférica y exiliaré a Kakaroto a un planeta alienígena», dijo Burdock con voz profunda. «¿Eh? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Y quieres que él corra el riesgo de convertirse en un paria?» Gine rápidamente apretó los puños y preguntó. «¿Es por el bien de Kakaroto también?» Vardana suspiró. «¿Eh? ¿Qué quieres decir?» Gine estaba un poco confundida. «Frezer está tramando algo, tengo una premonición de muerte». Burdock apretó los puños y enseñó los dientes. «Burdock, ¿has oído hablar de Dragon Ball?» Gine preguntó de repente. «Bueno, en el camino de regreso, escuché a la gente decir que hay siete Dragon Balls en total, y Shenron aparecerá después de recolectar las siete, y cualquier deseo se hará realidad». Burdock asintió levemente. «En este caso, ¿por qué no pensamos en una manera de reunir siete Dragon Balls y dejar que Shenron nos envíe fuera de este planeta?» Gine sugirió. «Si realmente es Frezer quien quiere tratar con nosotros, los Saiyan, tomar la nave espacial del universo, debería averiguarlo, ¿verdad?» «Si Shenron realmente puede conceder su deseo, Gine, eres tan ingenua». Vardana sonrió. «Burdock, hay algunas cosas que prefiero creer que no». Gine miró a Burdock y dijo. «Está bien, te escucho». Burdock no objetó, sin embargo, por la noche, ve a robar una nave espacial esférica del universo y envía a Kakaroto lejos primero. Su poder de combate es sólo dos, por lo que no será descubierto. En caso de que Dragon Ball no pueda alcanzar Ope, al menos Kakaroto estará bien. Sobre el palacio, el templo. Luomu deambuló por el borde del templo, contemplando todo el planeta. «¿Qué? ¿Dijiste que el planeta es redondo y que no se puede ver la parte posterior del planeta? Inexistente. Luomu es el dios, el dios dragón más grande que se puede ver. Un total de 21 personas están actualmente buscando Dragon Ball. ¿Quién será el afortunado en recolectar siete Dragon Balls? Luomu tenía una sonrisa en su rostro, date prisa y búscalo, mi objetivo es convertirme en el dios dragón más grande. Observado por un tiempo. ¡Oh! Goku ya se fue a la tierra, Burdock y Hine también están buscando Dragon Ball, se está poniendo cada vez más interesante. Luomu sonrió. En el vasto cielo estrellado, la gran nave espacial universal de Frezer se mueve lentamente. Sin embargo, la nave universal de Frezer no abandonó el área donde se encontraba el planeta Vegeta, sino que simplemente deanguló por el planeta. ¿Super Saiyan y Super Saiyan Dios? ¿Había un niño con apariencia de rana morada con una sonrisa en su rostro y las manos detrás de su espalda, su excelencia Frezer, creo que esto es sólo una leyenda cliché de héroes. Por supuesto que lo sé. Frezer se sentó en el avión en la primera forma, moviendo la cola hacia adelante y hacia atrás y se rió entre dientes. Sin embargo, no puedo tolerar ninguna ansiedad. De todos modos, Saiyan es un grupo de personas extremadamente orgullosas. Chicos, no se convertirán completamente en mi central sirvientes, y es hora de que perezcan junto con el planeta. Pero es una lástima, después de todo, Saiyan es una excelente nación luchadora. Littlefrog se sintió un poco arrepentida. ¿Cuántos Saiyajin hay en el planeta? Frezer preguntó con un bufido. ¿Tribu luchadora? ¿Eso es todo? El Saiyajin de todo el planeta Vegeta tiene el mayor poder de combate de sólo un poco más de 10.000. Independientemente de los demás, Dodoria puede barrer todo el planeta. Ah, lo olvidé. Estos monos también se transforman en simios gigantes. ¿Y qué? Mientras su luna sea destruida, ¿cómo puede cambiar? Dentro de un mes, casi todos volverán. Actualmente, sólo hay un número muy pequeño de personas que necesitan más tiempo para regresar. Respondió la ramita. No puedo esperar, Frezer sonrió, entonces será un mes después, ¿no despertará esto las sospechas de los supervivientes? Preguntó la pequeña rana. Oh, 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 sólo di que fue golpeado por un enorme meteorito. Frezer sonrió. Por cierto, señor Frezer, recientemente ha habido un rumor sobre algo llamado Dragon Ball en el planeta Vegeta. Me pregunto si ha oído hablar de eso. Preguntó la pequeña rana. Por supuesto que he escuchado un poco. Se dice que hay 7 Dragon Balls en total. Después de recolectar las 7 Dragon Balls, cualquier deseo será concedido. Frezer se frotó la nariz con las manos, ¿crees en este tipo de cosas? Yo, no lo creo. Little Frog sacudió la cabeza vigorosamente. Si se puede conceder algún deseo, ¿podrá ese deseo mantener seguro su planeta? La boca de Frezer se curvó en un arco malvado, estoy esperando la explosión de los fuegos artificiales del planeta Vegeta, todavía queda un mes, el tiempo es un poco largo. Gritar. Mientras hablaba, una luz blanca pasó junto a la nave espacial del universo. Su excelencia Frezer, encontré una nave espacial esférica del mini-universo con un bebé Saiyajin adentro. Un hermano menor inmediatamente realizó una investigación y preguntó, ¿quieres derribarlo? Oh. Frezer sonrió levemente y preguntó casualmente, ¿cuánto poder de combate? Ejemi solo hay dos y respondió rápidamente el hermano menor. Lo dejó ir. Frezer casi se rió. ¿El poder de combate es solo dos? ¿Estás seguro de que él es la nación luchadora Saiyan? Un poder de combate tan débil, incluso un pedo puede provocar la muerte, ¿verdad? Frezer sacudió la cabeza con desdén. Se dice que un tipo que se hacía llamar Dios Dragón creó Dragon Ball, e incluso golpeó al Rey Bey y sus guardias. No sé si es cierto o no. Littlefrog continuó con el tema hace un momento. H.M.P.H., el Rey Bey me contó sobre esto hace unos días, diciendo que me pidió que le ayudara a eliminar a ese Dios Dragón. Frezer sonrió. Entonces, ¿su excelencia Frezer va a destruirlo? Preguntó la pequeña rana. Infantil, ese Dios Dragón no me provocó, está claro que el Rey Bey quería pedir prestado un cuchillo para matar gente, me dejaré engañar a mí, Frezer. Frezer sonrió con desdén, además, las cosas en su planeta no tienen nada que ver conmigo. Además, su planeta será destruido pronto, entonces, ¿qué clase de Dios Dragón? ¿No sería bueno morir en el universo? Su excelencia Frezer es sabia. Littlefrog lo admiraba profundamente. Planeta Vegeta. Cada vez más Saiyans regresaron al planeta y escucharon sobre Dragon Ball. De todos modos, estar inactivo es inactivo, y muchos Saiyajin también se han unido al equipo que busca Dragon Ball para explorar este planeta. Afortunadamente, Dragon Ball del planeta Vegeta es lo suficientemente grande y llamativo, por lo que es mucho más fácil de encontrar. Unos 20 días más o menos. Estepa Vegetal. Esta es la pradera más grande del planeta, que lleva el nombre directo de Vegeta, conocida como Vegeta Prairie. Burdock sostiene una Dragon Ball grande en una mano, hay dos Dragon Balls en total, pisando la hierba verde, se mueven rápido. Detrás de él, Gina lo siguió de cerca. —Bardana, no puedo seguir el ritmo. Exclamó Gine. —¡Woa woa! Sin la menor vacilación, Burdock arrojó directamente las dos Dragon Balls en sus manos hacia adelante con fuerza. Inmediatamente después, Burdock se detuvo un momento, esperó a que Gine se acercara, la abrazó y aceleró su velocidad al caminar. —Detente. —Detena Burdock. Entregue Dragon Ball o no le daremos la bienvenida. La voz vino desde atrás. Es Saiyajin quien recoge la Dragon Ball del otro lado. Burdock lo ignoró. Burdock, seguir así no es una opción. Gine se sintió un poco agraviada. Yo fui la que disminuyó la velocidad. Tienes razón, realmente no es una opción seguir así, no podemos escapar más. Burdock tomó una decisión. Gine, sostiene la Dragon Ball al frente e inmediatamente ve al lugar donde escondemos la Dragon Ball. Ven a ocuparte de ello. Entonces ten cuidado, hay muchos y la efectividad de combate de este tipo en esa ronda no es baja. Gine estaba un poco preocupada. No te preocupes, ellos no son mis oponentes. Burdock sonrió con confianza y soltó a Gine. Gine aceleró su velocidad, recogió las dos Dragon Balls que habían caído al suelo y corrió hacia el lugar donde estaban escondidas las otras Dragon Balls. Vardana se detuvo. Pronto, esa ronda alcanzó a 6 Saiyajin. Burdock, si no quieres morir, entrega a la Dragon Ball. Esa ronda dijo fríamente. Mira bien tu fuerza de combate. Eres un luchador de bajo nivel con solo 3.000 de fuerza de combate. ¿Cómo puedes luchar contra nosotros? H.M.P.H. Burdock resopló con frialdad y de repente se quedó sin aliento. ¿Qué? El rostro de la persona que esperaba cambió de color. Diez segundos después. Burdock hirió gravemente esa ronda de espera. Hazlo tú mismo y la próxima vez no tendré piedad. Burdock le dio a esa ronda una mirada fría e inmediatamente voló, persiguiendo rápidamente a Jine. Pasaron otros 5 minutos más o menos. Burdock finalmente se reunió con Jine. Burdock, date prisa, hemos reunido todas las Dragon Balls y solo estamos esperando pedir un deseo. Dijo Jine apresuradamente. Y a los pies de Jine, había 7 Dragon Balls brillando con luces doradas. Santuario. Finalmente están todos juntos, ¿qué deseo pedirán los dos? Luomu miró hacia abajo desde el templo con una sonrisa, uuuh, no se pueden cumplir demasiados deseos. Luomu también tenía una pequeña expectativa. Mientras pidas un deseo, tu propio poder de Dios Dragon aumentará. Actualmente, el poder del Dios Dragon de Ludomu es solo 660. Este es el resultado de los cientos de millones de años de cultivo de Ludomu. Cuando recién nació, el poder del Dios Dragon de Ludomu era solo 10. No mires que el poder del Dios Dragon de Ludomu es solo un poquito, esto es diferente del poder de combate. Incluso si es solo 1 punto, tiene la capacidad de destruir el mundo. 660 puntos, en el mundo humano ya se considera una existencia contra el cielo. Por supuesto, como Dios Dragon, con solo 660 puntos de poder de Dios Dragon, Ludomu no estará satisfecho. Quiero ser el Dios Dragon más grande. Quiero superar a Salamda. Después de que Ludomu cultivó el poder del Dios Dragon hasta 660, descubrió que no importaba cuánto practicara, no aumentaría. Entonces, ¿cómo sigues creciendo? En la actualidad, no hay otra forma que hacer Dragon Balls y dejar que los humanos pidan deseos. Todos los Dioses Dragones son así. Por supuesto, también hay algunos Dioses Dragón que han cultivado el poder del Dios Dragón a varios miles, para que no aumenten. De esta forma, el Dios Dragón empezará más alto. En cuanto al poder del Dios Dragón consumido al hacer Dragon Ball, poco a poco volverá a crecer. El borde de la estepa de Vegeta. Cielo infinito, el Dios Dragón desciende, Shenron, sal y cumple tu deseo. Burdok gritó en voz alta a las siete grandes Dragon Balls. Hine también parecía emocionada, sosteniendo con fuerza el brazo de Burdok. El resto de los grupos que recogieron Dragon Ball también buscaban a Burdok y Hine. Sin embargo, el escondite de los dos está relativamente oculto y hay mucha gente cerca, por lo que es difícil encontrarlos incluso a través de detectores. Palacio Real. Wan, Burdok y su esposa Hine han recolectado siete Dragon Balls y se están preparando para convocar a Shenron. Un guardia fue a decírselo al rey Bey. Oh. ¿Existe realmente gente tan estúpida? Bey Wan sonrió. Bardana, solo un soldado de bajo nivel. El guardia sonrió. Como soldado de bajo nivel, si pides un deseo, debes querer convertirte en un soldado de alto nivel y entrar en nuestra área de alto nivel. Burdok ha estado templado en el mundo alienígena durante muchos años y su efectividad en combate ha mejorado mucho. El rey Bey sonrió levemente, él derrotó esa ronda antes. ¿Qué? ¿Esa ronda? Es un soldado de primera clase. El guardia quedó asombrado. No es nada sorprendente, esa ronda de batallas alienígenas es rara y es normal si no puedes vencer a Burdok. El rey Bey sonrió levemente y luego enseñó los dientes, maldito Frecer, ¿por qué no vino a destruir a ese dios dragón? El guardia no respondió y no fue fácil responder. Hubo un momento de silencio. Mi señor, solo estamos mirando. ¿Viendo a Burdok pedir un deseo? Preguntó el guardia de nuevo. Observa y observa primero. Si el deseo realmente puede hacerse realidad, ¿no sería mejor para nosotros recolectar la Dragon Ball? Bey Wan sonrió levemente. El guardia asintió. Puede que esta no sea una buena manera. Si el deseo realmente puede hacerse realidad, no será demasiado tarde para encontrar Dragon Ball nuevamente. Después de todo, como líder de Saiyan, no debería ser difícil conseguir siete Dragon Balls. Los dos están hablando. Shua. De repente, el cielo se oscureció de repente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el cielo de repente se volvió negro? El rey Bey me dio por la ventana. ¿Ad cuál es la situación? El guardia también parecía confundido. Pero... Inmediatamente después, el guardia pareció haber recibido el mensaje. ¿Qué? ¿Es porque Dragon Ball ha cambiado? ¿Por eso el cielo se ha vuelto negro? El guardia perdió la voz. Al parecer, el guardia ya había recibido el mensaje de sus compañeros cerca de Burdok y Jine. ¿Existe tal cosa? Bey Wan quedó desconcertado. El borde de la estepa de Vegeta. Las siete Dragon Balls se juntaron y se transformaron en un gorila dorado. Gorila parece un poco incómodo. No hay pelo y todo el cuerpo es dorado. Los que estaban cerca de Burdok y Jine también se apresuraron en ese momento. De hecho, mucha gente ha descubierto la Bargana y la Ginebra. El cielo se volvió negro. Del cuerpo del gorila emana una luz dorada que ilumina la zona. Si ya no puedes ver esto, estás ciego. Originalmente, estas personas querían acercarse para evitar que los dos hicieran realidad sus deseos. Sin embargo, cuando vieron al feo gorila dorado, todos se detuvieron de inmediato. ¿Dijiste, este es Shenron? ¿Se puede llamar esto Shenron? ¿Shenron tiene esta virtud? Todos aquellos que todavía tienen un poco de fantasía no saben qué decir. ¿Podrá este tipo feo realmente cumplir su deseo? Gorila. Punto punto punto. ¡Ah, señor Dios Dragón, puedes hacerme lucir mejor! ¿Este, es este Shenron? Los ojos de Jine se abrieron y miró al gorila parecido a una montaña sin parpadear. Bardana quedó desconcertada. Esta imagen, no es muy agradable. Jine sonrió irónicamente. Burdok no respondió. Pero, ¿puede este chico realmente hacer realidad cualquier deseo? ¿Por qué no lo creo? Date prisa y di tu deseo. Solo un deseo puede hacerse realidad. Si te atreves a comentar sobre mi apariencia, te mataré a golpes. Dijo el gorila. Bardana. Punto punto punto. Jine. Punto punto punto. Shenron, ¿puedes llevarnos al planeta donde Kakaroto está a punto de llegar? Jine rápidamente expresó su deseo. El gorila miró profundamente a Burdok y Jine. Por supuesto, soy Shenron y puedo conceder cualquier deseo. El gorila dijo. ¿Es este tu deseo? Sí, por favor haz realidad este deseo. El rostro de Jine estaba lleno de expectación. Rugido y el gorila se golpeó el pecho y dejó escapar un grudido. Inmediatamente después, el oro en los ojos del gorila parpadeó. Roto. Una fuerza divina invisible actuó sobre Jine y Burdok. Shua. Shua. Al momento siguiente, Jine y Burdok simplemente desaparecieron de la nada. El gorila siguió golpeándose el pecho. Oh, tu deseo se ha hecho realidad, adiós. Después de que el gorila terminó de hablar, todo su cuerpo se convirtió en una llama dorada. La llama dorada se elevó 90.000 millas. SHHH. Ad inmediatamente después, la llama dorada se dividió en siete partes y se convirtió en siete luces doradas, volando hacia todas partes del planeta. Roto. El cielo recuperó su luz. Las personas cercanas también reaccionaron de inmediato y se apresuraron una tras otra. Las ideas de la mayoría de la gente tienen la mentalidad de intentarlo. ¿Podrá realmente Shenron conceder algún deseo? No, para ser precisos, ese feo Shenron, no se puede llamar Shenron. Chico tan feo, ¿puede el deseo hacerse realidad? No lo creo. Sin embargo, cuando estas personas descubrieron que Ginny y Burdock habían desaparecido, todos quedaron atónitos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasa con la gente? ¿A dónde fueron? Ni cerca de aquí. Rápido. Usa el detector para encontrar su ubicación. Todos los presentes activaron inmediatamente sus detectores, con la intención de encontrar a Burdock y Ginny. ¿Dónde puedo encontrarlo? Shenron los había teletransportado hace mucho tiempo. ¿Realmente, abandonaron el planeta Vegeta? Los ojos de alguien se abrieron como platos. Pronto, alguien reaccionó de inmediato. Esfera del dragón. ¿Realmente cualquier deseo puede hacerse realidad? SHHH. Después de un breve silencio, las personas presentes volaron rápidamente en todas direcciones. A Dragon Ball, yo también quiero cumplir mi deseo. Palacio Real. ¿Qué? ¿Burdock y Ginny realmente fueron teletransportados? El Rey Rey dio un paso adelante y agarró al guardia por el cuello, gritando fuerte. No hay rastro de ellos dos en todo el planeta Vegeta. El guardia asintió afirmativamente. ¿Dragon Ball realmente puede conceder deseos? La expresión del Rey Bey cambió una y otra vez. Debería ser verdad, el guardia sonrió irónicamente, Shenron es ese trozo de tierra dorado, se ha vuelto muchas veces más grande, las entrañas de Bey Wan se están poniendo verdes. No importa cómo sea Shenron. Lo importante es que alguien realmente cumplió el deseo. Odioso. ¿Qué buena oportunidad, cómo podría perderla? ¿Por qué no voy a Dragon Ball para hacer realidad mi deseo? Rápido. Encuentra a Dragon Ball inmediatamente. Esta vez el deseo es mío. Ordenó el Rey Bey en voz alta. Sí. El guardia hizo una reverencia en respuesta. Además. Investiguemos de nuevo, ¿a dónde fueron Burdock y Ginny? Ordenó Bey Wan. Ad comprendido. Respondió el guardia. ¿Investigación? Investiga un hilo. Nadie sabe a qué planeta irá Kakaroto. Porque Kakaroto fue despedido en secreto por Burdock. Dado que se desconoce el planeta al que Kakaroto está a punto de llegar, nadie conoce la ubicación de Burdock y Ginny. Tierra. Shua. Shua. En un instante, Burdock y Ginny aparecieron al azar en un iceberg. Hace tanto frío, Ginny se estremeció de frío. Este no es el planeta Vegeta. Burdock también respondió de inmediato. Bardana, la gravedad de este planeta es menor, siento que mi velocidad se puede mejorar mucho. Ginny voló. Sal de aquí, hace demasiado frío, se apresuró a decir Burdock. Wawa Wawa. Los dos se convirtieron en dos luces blancas y se fueron rápidamente. Ah, después de investigar, los dos quedaron gratamente sorprendidos al descubrir que este lugar es realmente la Tierra. Genial, Burdock, finalmente podemos reunirnos con Kakaroto. Ginny estaba al borde de las lágrimas de emoción. Nunca imaginé que Dragon Ball realmente pudiera conceder ningún deseo. Burdock también sonrió aliviado. Ah, eso es una lástima. El rostro de Ginny cambió de color. ¿Qué ocurre? Preguntó Bardana. Me olvidé de Raditz. Debería haber pedido el deseo de traer a Raditz conmigo. Ginny dijo con voz profunda y estaba a punto de contactar a Raditz. Bueno, hablaré con Raditz ahora y le pediré que venga a la Tierra de inmediato. Nosotros, la familia, podemos reunirnos. Roto. Burdock puso su mano sobre el detector de Ginny y sacudió levemente la cabeza. ¿Qué pasa, Burdock? ¿No quieres que venga Raditz? Se preguntó Ginny. Ginny, de ahora en adelante, nuestros detectores ya no podrán usarse. Burdock dijo con voz profunda. Si una vez que activamos los detectores, Frezer definitivamente sabrá nuestra posición la primera vez, en ese caso, la Tierra estará en peligro. El delicado cuerpo de Ginny tembló levemente de miedo. Me emocioné un poco. Casi olvido algo tan importante. Creo que, además de Frezer, Wan también está buscando nuestro paradero. Burdock sonrió levemente y aplastó el detector que llevaba. Tienes razón, Burdock, fui negligente. Ginny asintió solemnemente, se quitó el detector y lo arrojó al suelo. Grieta. Ginny pisoteó con fuerza. Después de un breve silencio. ¿Pero cómo vamos a encontrar a Kakaroto sin detectores? Preguntó Ginny. Adbardana. Punto punto punto. De hecho, esto es un problema. Sin los detectores, no habría manera de saber el paradero de Kakaroto. Esto no es fácil. Verifiqué la distancia entre este planeta y el planeta Vegeta en ese momento, y la nave espacial del universo Kakaroto tardó al menos ocho meses en sobrevolar. Burdock reflexionó. Ha pasado menos de un mes y todavía quedan más de siete meses. La nave espacial del universo Kakaroto llegará, y luego preste atención a la nave espacial del universo en el cielo, tal vez podamos encontrar a Kakaroto. Ginny asintió vigorosamente. Esta es actualmente la única manera. Pero dicho esto, Dragon Ball es realmente asombroso. Gin dijo con una sonrisa. Sí. Burdana sonrió. Es solo que Shenron se ve un poco feo. Ginny se rió entre dientes. Planeta Vegeta. Las acciones del Rey Rey fueron todavía muy rápidas. Después de unos cuarenta minutos, alguien encontró la primera Dragon Ball que se había convertido en piedra. ¿Qué dijiste? ¿Dragon Ball se convirtió en piedra? ¿Qué está pasando? Bei Wan quedó atónito. No sé si Dragon Ball que se ha convertido en piedra todavía podrá cumplir sus deseos. Alguien preguntó. Bei Wan. Punto punto punto. Este tipo de cosas no funcionan a primera vista. Convertido en piedra, ¿cómo realizar el deseo? Stoney, ¿puedes convocar a Shenron? Haz Rey, preguntémosle al señor Dios Dragón. ¿No hizo él la Dragon Ball? Alguien sugirió. Los ojos del Rey Bei se iluminaron. Así es, ¿está bien preguntarle al Dios Dragón sobre este tipo de cosas? ¿Por qué molestarse en adivinar? Entonces, ¿es realmente un dios? Algunas personas también se sorprendieron. TCH, es solo un ser humano el que puede hacer Dragon Balls. Puedes entenderlo como un tipo especial de magia. El Rey Bei resopló con frialdad. Gritar. Inmediatamente después, el Rey Bei salió volando por la ventana, se elevó hacia el cielo y se dirigió directamente al templo sobre el palacio. Roto. El Rey Bei voló sobre el templo y aterrizó lentamente. Oye, Dios Dragón, ¿estás ahí? Bei Wan gritó en voz alta. Aquí no. La voz de Luomu llegó desde lejos. Bei Wan. Punto punto punto. ¿No es así como se llama? ¿Me estás tomando el pelo? El Rey Bei se apresuró y apareció frente a Luomu. Dios Dragón, déjame preguntarte, ¿por qué Dragon Ball se convirtió en una piedra? El Rey Bei hizo su propia pregunta directamente. Luomu no respondió, solo miró al Rey Bei con una sonrisa y alegría en sus ojos. Bei Wan no pudo evitar temblar. Vaya, mi actitud al hablar, no seré derrotado, ¿verdad? El cuerpo de Bei Wan comenzó a temblar. Roto. Después de todo, el Rey Bei no podía enfrentar los ojos sonrientes de Luomu, por lo que se arrodilló. Dragon Ball se convertirá en piedra después de que se cumpla el deseo. Este es un fenómeno normal. ¿No te lo dije antes? Luomu puso sus manos detrás de su espalda y sonrió. Bei Wan. Punto punto punto. ¿Cuándo dijiste eso? Obviamente no dijiste que sí, ¿vale? Sin embargo, Bei Wan no se atreve a decir esas palabras. Dicho esto, las palizas son inevitables. Maldita sea, si me convierto en Super Saiyan, ¿todavía tendré que tenerle miedo a este tipo? Entonces, ¿cuándo volverá Dragon Ball a la normalidad? Preguntó Bei Wan. Tres meses después. Luomu respondió rotundamente. De hecho, Luomu puede restaurar Dragon Ball de inmediato. Pero si haces eso, si realizas tu deseo, no podrás aumentar el poder del dios dragón. Sin sentido. ¿Qué? Tarda tanto. El rostro de Bei Wan cambió de color. El rey Bei no podía esperar a reunir Dragon Ball para cumplir su deseo. Como resultado, Dragon Ball tardó tres meses en recuperarse de la piedra. Las oportunidades siempre están reservadas para quienes están preparados. Luomu sonrió levemente, si te lo pierdes, me temo que extrañarás Dragon Ball en tu vida. Bei Wan. Punto punto punto. Solo me lo perdí una vez. ¿Qué quieres decir con que me he perdido Dragon Ball en mi vida? ¿No son solo tres meses? Puedo esperar. Por cierto, recuerdo que dije que nadie puede entrar a mi templo sin mi permiso. ¿Te acuerdas de eso? Luomu miró al rey Bei con una sonrisa. El rey Bei se estremeció. Me voy, de hecho lo olvidé. Auge. Luomu agitó su mano ligeramente y el poder de un dios dragón invisible bombardeó el cuerpo de Bei Wan. El rey Bei voló boca abajo y cayó del templo. Luomu sonrió con satisfacción, una sonrisa muy barata. Esta vez el deseo se hace realidad. El poder del dios dragón de Ludomu aumentó en más de 300. Ahora, el poder del dios dragón de Ludomu ha llegado a 1024. Si puedes aumentar tanto cada vez, no necesitarás mil veces y tu poder del dios dragón alcanzará una altura de 10,000 puntos. En el momento en que superó a Salama y se convirtió en el dios dragón más fuerte, parecía estar haciendo señas a Ludomu. Luomu estaba muy feliz. Chicos, date prisa y colecciona Dragon Ball para hacer realidad tus deseos. El rey Bei se tambaleó como una cometa con una cuerda rota. Auge. El cuerpo del rey Bei dejó un profundo agujero en el suelo. Los cortesanos del palacio se asustaron y salieron volando a toda prisa. Al mirar a Bei Wan nuevamente, ya estaba hecho un desastre y vomitó sangre de la boca. Los cortesanos enviaron apresuradamente al rey Bei al almacén de tratamiento para recibir tratamiento. Después de que el rey Bei se recuperó de su herida, dijo la respuesta que recibió de Ludomu. ¿Qué? ¿Tomará tres meses? Tres meses no es mucho y pasará rápidamente. Después de tres meses, recolectaremos Dragon Balls con el nombre oficial. Esta vez el deseo es mío. El rey Bei resopló con frialdad. Nadie habló. Eres el rey y esta vez el deseo es, por supuesto, tuyo. No queremos pelear contigo directamente. Pero eso no significa que no encontraremos formas secretas de realizar nuestros deseos en secreto. Un planeta desconocido. Vegeta, Nappa, Raditz y otros adolescentes a Yajin acaban de terminar su campaña. Junto a ellos, yacían unos cuantos alienígenas parecidos a cocodrilos, ya muertos. Vegeta, ¿está bien que no regresemos? Preguntó Raditz. H.M.P.H., solo finge no escuchar. Vegeta mordió un trozo de fruta y resopló. Por cierto, Vegeta, las últimas noticias de nuestro planeta, se dice que un tipo que dice ser un dios dragón ha creado una cosa mágica llamada Dragon Ball. Si reúnes todas las Dragon Balls, puedes hacer cualquier deseo se hace realidad. Nappa da un paso adelante y dile a Vegeta. ¡Oh! ¿Existe tal cosa? Vegeta miró a Nappa. Hace apenas veinte minutos, Burdock y su esposa Hina ensamblaron Dragon Ball y cumplieron con éxito su deseo. Dijo Nappa, mirando a Raditz. ¿Qué? ¿Mi mamá y mi papá pidieron un deseo? ¿Qué deseo pidieron? Raditz preguntó apresuradamente. Se dice que fueron enviados al planeta donde Kakaroto está a punto de ir. En cuanto a dónde fueron, no lo sé. Nappa sacudió la cabeza y volvió a preguntarle a Raditz. ¿Sabes qué? Raditz. Raditz sacudió la cabeza desconcertado. ¿Cómo sé a dónde fue Kakaroto? Mis padres no me lo dijeron. Muchas personas buscan ahora de Burdock y Hinae, principalmente para confirmar si sus deseos realmente se han hecho realidad. Nappa continuó. ¿Desaparecieron en el planeta Vegeta? Preguntó Vegeta. Ah sí, al menos por ahora, no hay rastro de ellos dos en el planeta Vegeta. Nappa asintió. Eso significa que los deseos realmente pueden hacerse realidad. Vegeta se puso de pie, aplastó la fruta en sus manos y la comisura de su boca se curvó ligeramente, Dragon Ball que puede hacer realidad cualquier deseo. Genial, quiero ser un Super Saiyan. ¿Qué? ¿Super Saiyan? ¿La leyenda? Raditz quedó atónito. ¿Existe realmente el Super Saiyajin? Nappa no podía creerlo. Incluso si no lo hay, ¿no hay Dragon Ball? Vegeta sonrió, quizás este deseo pueda cumplirse. Entonces, ¿regresaremos al planeta Vegeta? Preguntó Raditz. Por supuesto que voy a volver. Vegeta asintió. Por cierto, Alteza, Dragon Ball acaba de cumplir su deseo, y ahora se ha convertido en piedra. Tomará tres meses volver a la forma de Dragon Ball, por lo que es inútil que regresemos. Ahora. Dijo Nappa. Vegeta le dio a Nappa una mirada de reojo. Auge. Inmediatamente después, Vegeta pateó y pateó a Nappa en el aire. HMPH, un asunto tan importante, lo dije ahora. Vegeta resopló fríamente. Ah, en el vasto cielo estrellado, la nave espacial Universo de Frezer se detuvo de repente. Los hermanitos de la nave espacial cayeron al suelo. ¿Qué? ¿Se hizo realidad el deseo? Los ojos triangulares de Frezer se abrieron con incredulidad. Su excelencia Frezer, si quiere volver a pedir un deseo, la llevará tres meses. El Dragon Ball actual se ha convertido en piedra. El niño rana dijo junto a Frezer. Según nuestro plan original, el planeta será destruido en diez días. Vegeta. ¿Tres meses? Frezer frunció el ceño, Dragon Ball tardará tres meses en recuperarse. Su excelencia Frezer, ¿vamos a implementar el exterminio del planeta Vegeta como se planeó originalmente? Preguntó la ranita. Por supuesto, no será bueno si se cambia el plan. Frezer miró a la pequeña rana. Además, si se tarda demasiado, muchos Saiyajin sospecharán y podrían abandonar el planeta. No abandonarán el planeta, ¿verdad? También quieren encontrar Dragon Ball para revivir. La ranita adivinó. H.M.P.H., ya que sabemos que Dragon Balls realmente puede pedir deseos, esta vez el Rey Bey definitivamente recolectará Dragon Balls con el nombre oficial. Frezer sonrió suavemente, ¿crees que esos luchadores inferiores de Saiyan se quedarán y esperarán? ¿Lo es? Solo hay un deseo a la vez, aunque solo hay unos pocos miles de personas en Saiyan, tomará varios años para que todos tengan su turno. Su excelencia Frezer es sabia. La ranita respondió rápidamente con respeto. ¿Dijiste antes que una persona llamada Ludomu hizo Dragon Ball? Frezer miró a la ranita. Sí, Lord Frezer, se hace llamar el dios dragón. Pequeña rana asintió. Muy bien, si voy con él y le pido que me resucite Dragon Ball y cumpla mi deseo, ¿crees que estará de acuerdo? Frezer se frotó la nariz con una sonrisa. A definitivamente se arrodillará para presentar sus respetos al señor Frezer. El niño rana sonrió. Cambia de rumbo inmediatamente y ve al planeta Vegeta, ordenó Frezer. Gritar. La nave espacial del universo dibuja un arco en el cielo estrellado, dirigiéndose hacia el planeta Vegeta a gran velocidad. Roto. Después de unos minutos. La nave del universo de Frezer aterrizó en la plaza fuera del salón del palacio de alto perfil. SHHH. Numerosos chicos de Frezer salieron del interior, densamente agrupados, como un grupo de abejas trabajadoras. ¿Qué? Frezer está aquí. Este tipo. Debe haber venido a nuestro planeta en este momento para Dragon Ball. El Rey Rey saltó de su trono cuando escuchó la noticia y salió apresuradamente. Efectivamente, antes de salir del palacio, el Rey Rey vio a Frezer y a otros afuera a través de la puerta del palacio. Frezer. ¿Qué estás haciendo aquí? El Rey Rey gritó desde lejos. El maestro Dios Dragón no te verá. Oh. Frezer no quería hablar con el Rey Rey al principio, pero después de escuchar esto, se detuvo temporalmente, miró al Rey Rey con una sonrisa y preguntó con interés. El Rey Rey comenzó a llamarlo señor Dios Dragón sí, ¿eh? Bey One salió rápidamente y sonrió levemente. ¿Qué? ¿Crees que él es tú detrás del escenario? Frezer se rió entre dientes. Frezer, no eres rival para el señor Dios Dragón. Te aconsejo que seas un poco consciente de ti mismo. El Rey Rey resopló con frialdad. Sus trucos para sembrar disensión no parecen muy inteligentes y es fácil de ver. Frezer miró al Rey Rey con una sonrisa, sin embargo, me estoy interesando cada vez más. Cuanto más dices eso, más quiero conocer personalmente a este Dios Dragón llamado Luonu. Ad el maestro Dios Dragón dijo que sin su permiso, nadie puede poner un pie en su templo. El Rey Rey dijo la verdad. Oh. ¿De lo contrario? Frezer estaba encantado. De lo contrario, serás castigado por él. El Rey Rey respondió con sinceridad. H.M.P.H., yo, Frezer, realmente quiero ver cómo me castigará. Frezer sonrió siniestramente. Gritar. Frezer ignoró al Rey Rey e inmediatamente se elevó hacia el cielo. De todos modos, tarde o temprano, el planeta Vegeta será aniquilado, así que deja que el Rey Rey juegue unos días más. Los hermanos menores de Frezer también lo siguieron uno por uno. Esta vez Frezer trajo al menos mil hermanos menores, y volaron hacia el cielo como langostas. El templo se encuentra a sólo mil metros del palacio, muy cerca. S.H.H.H.H.H.H. Frezer voló al templo con muchos hermanos menores. Uh, el ambiente aquí no es malo y la escala no es pequeña. Frezer miró a su alrededor con una sonrisa, con una sonrisa interminable en su rostro. Oye, ese tipo llamado Luomu, sal y conoce a su excelencia Frezer. Dodoria gritó en voz alta. Dodoria, eres tan grosero. Las personas son dioses pase lo que pase. Deberías respetar a los dioses. Sabo sonrió desde un lado. Adjajaja, sí, sí, Dios se va a confesar. Dodoria asintió y dijo con una sonrisa. Maestro dios dragón, ¿estás ahí? Sal rápido. Muchos de los hermanos menores de Frezer también se rieron a carcajadas. Sin embargo, todavía nadie salió. ¿Ese dios dragón está asustado? ¿Sabía que íbamos a venir, así que ya había encontrado un lugar para esconderse? Dodoria adivinó. Creo que tienes razón. Sabo asintió levemente. Frezer frunció el ceño, impacientándose un poco. Siempre hay alguien más esperándome, Frezer. Mi frieza aún no ha esperado a nadie. Te he estado esperando por un minuto. ¿Aún no sales? Tu estante es realmente lo suficientemente grande. Espera un momento, ¿no está realmente asustado? Habría sido mejor si hubiera sabido que era un poco discreto. Dios dragón, sal rápido o demoleremos tu templo si no sales. Dodoria gritó de nuevo. ¿Quién dijo que mi templo va a ser demolido? En ese momento, una voz sonó desde una habitación. Allí. Dodoria señaló una casa más adelante. Después de que cayeron las palabras, Luomu salió de la habitación lentamente. Frezer y otros observaron desde la distancia. La apariencia es muy común, parece ser una persona común y corriente. Sabo sonrió levemente. Por supuesto que son gente común. Si realmente son dioses, ¿por qué estarían en un lugar así? Dodoria no se sorprendió. ¿No deberían los dioses vivir en el reino de Dios? Dodoria, sabes mucho. Frezer sonrió. Oye, gracias por el cumplido. Dodoria se rascó la cabeza. En este momento, Luomu se ha convertido en lo opuesto a Frezer. ¿Eres el dios dragón Luomu? Frezer miró a Luomu con los ojos entrecerrados. Emperador del universo, Frezer. Luomu miró a Frezer con indiferencia. No está mal, en realidad sabes mi nombre. Frezer sonrió levemente, dado que ese es el caso, no diré tonterías contigo. Creo que deberías saber el propósito de mi venida aquí. ¿Quieres que restaure el dragón Ball lo antes posible, para que el deseo se haga realidad? Luomu puede adivinar el significado de esto sin pensar. Bastante seguro. Frezer asintió con una sonrisa. Es mucho más fácil hablar con gente inteligente. Ahora quiero revivir dragón Ball de inmediato. Deberías poder hacerlo, ¿verdad? Sí. Dijo Luomu con sinceridad. Entonces, por favor, restaura dragón Ball inmediatamente. Frezer sonrió, si me satisfaces, puedo dejarte ser el jefe de personal de mi legión y también te construiré un lugar más lujoso en el centro del universo que aquí. ¿Qué tal un palacio de alto nivel? Yo creo que puedes pensarlo detenidamente. No interesado. Luomu se negó directamente. Oh. ¿Dijiste que no? Frezer sonrió siniestramente. Puedo recuperar dragón Ball inmediatamente, pero no me servirá de nada. Luomu sonrió levemente. Frezer. Punto punto punto. Te contraté para que fueras el jefe de personal de nuestra legión, y todavía dices que no sirve? ¿Un pequeño jefe de personal, crees que seré raro? Además, mi majestuoso dios dragón, ¿crees que hay algo que necesito en este mundo ordinario? Luomu leyó directamente el mundo interior de Frezer. El rostro de Frezer cambió ligeramente. Hubo un breve silencio. ¿Usaste la lectura mental hace un momento? Frezer resopló con frialdad. Lo has adivinado bien. Luomu asintió. H.M.P.H., no es nada, algunas razas especiales también tienen esta habilidad. Frezer se rió levemente. Antes de que vinieras al templo, el rey B. te lo dijo, ¿verdad? Luomu sonrió. ¿Ado? ¿Qué dijiste? Frezer miró a Luomu con interés. La entrada ilegal al templo sin autorización será castigada. Luomu sonrió. ¿En serio? Tengo curiosidad, ¿cómo vas a castigarme? Frezer de repente se interesó. ¿Puedes bailar? Preguntó Luomu de repente. ¿Qué? Frezer estaba un poco confundido. ¿Qué baile? ¿Qué estás diciendo? No comprendo. Estás llevando este tema demasiado lejos. Si no, te enseñaré. La comisura de la boca de Luomu se curvó ligeramente. Roto. Luomu extendió los brazos y emergió el poder invisible del dios dragón. Shua. El poder de estos dioses dragones cubrió a Frezer y a su hermano menor que estaban presentes en ese momento. Baile torbellino, empieza. Inmediatamente, Frezer y muchos hermanos menores presentes giraron incontrolablemente en el lugar uno por uno. Como una peonza. Además, su velocidad de rotación es cada vez más rápida. En el lugar, debido a su rotación, se desató una gran tormenta. Hay miles de personas aquí. Con tanta gente dando vueltas juntas, la escena es simplemente demasiado única. Ad Frezer pareció sorprendido y trató de detenerse. Sin embargo, por mucho que Frezer lo intentara, no podía controlar su cuerpo. Es una rotación tan incontrolable. Así de voluntarioso es. Diez minutos tarde. Frezer y su hermano pequeño siguen dando vueltas. Vamos. Luomu agitó su mano. Shhhhh. Frezer y sus miles de hermanos menores fueron expulsados del templo por una fuerza invisible y cayeron del cielo. Bang bang bang. Frezer y sus miles de hermanos menores se estrellaron uno tras otro en la plaza fuera del palacio, dejando miles de grandes agujeros. Cuadrado, incompleto. Al momento siguiente, Frezer y los demás estaban tambaleándose y mareados uno por uno. Mareado. Su excelencia Frezer, estoy mareado, se quejó Goduría. Frezer sacudió la cabeza vigorosamente. Todavía mareado. ¿No puedes sentirte mareado? Tantos círculos. Se estima que no se recuperará por un tiempo. Bei Wan y los demás vieron lo que le sucedió a Frezer y sus hermanos menores en estado de shock y también quedaron atónitos en el acto. Frezer fue arrojado del templo por el dios dragón. ¿Es esta persona llamada Ludomu realmente tan poderosa? Bei Wan sintió como si se hubiera perdido algo. Had al ver que tanta gente en frieza quedó atónita por Ludomu, Bei Wan se regodeó un poco mientras estaba en shock. Pasaron unos diez minutos. Solo entonces Frezer y los demás se recuperaron uno por uno. Sin embargo, debido a la rápida rotación en este momento, los rostros de muchas personas estaban pálidos, como una hoja de papel en blanco. Las personas que no lo sabían pensaron que era un grupo de zombies. Después de otro breve descanso, Frezer finalmente se recuperó por completo. Sacudió la cabeza. Está listo. Auge. Frezer se transformó en una segunda forma, su cuerpo se hizo más grande y más alto, y la armadura de su cuerpo fue directamente destrozada por él. No puedo prescindir de ti. Frezer estaba furioso, elevándose hacia el cielo, como un camión aéreo, disparado hacia la ubicación del templo. ¿Qué? ¿Frezer se transformará? Bei Wan y otros Saiyajin se sorprendieron. H.M.P.H., ¿crees que solo tú Saiyajin puedes transformarte? Sabo miró al rey Bei con desdén, mira, ese dios dragón va a morir. No es bueno para él provocar a nadie, sino provocar a su excelencia Frezer. Dodoria negó con la cabeza. Esto es tan jodidamente mareado. La expresión del rey Bei cambió una y otra vez. Esta transformación de Frezer parece aún más poderosa. Bei Wan también comprendió de repente por qué el padre de Frezer creció tanto. ¿Qué transformación? Esto es malo. El dios dragón no será asesinado, ¿verdad? Dios dragón, si mueres, ¿quién hará Dragon Ball en el futuro? El cuerpo de Frezer estalló en llamas y voló hacia el cielo. Ad Frezer tiene la intención de usar su cuerpo para penetrar directamente el templo y destruirlo. Entonces, Frezer planeó capturar al dios dragón, darle una paliza y dejarle hacer Dragon Ball por sí mismo. Si no, mátalo. No sirve de nada retener a personas que no trabajan para mi Frezer. Frezer se acercaba cada vez más al templo. Desde el punto de vista de Frezer, el templo es como papel. Mi cuerpo ha sido templado y templado. No digas que es un templo. Ese es todo el planeta Vegeta. Si tan solo lo hiciera. También puede penetrar fácilmente. Puedo viajar rápidamente de un lado del planeta al otro lado del planeta. Y... Frieza. Es así de poderoso. Frezer se acerca cada vez más al templo. Dios dragón. Vete al infierno. Frezer rugió en su corazón. Al momento siguiente, Frezer se estrelló de cabeza contra el fondo de la sien. Estallido. Sobre el cielo, se escuchó un sonido nítido. Grieta. Los dos cuernos afilados de Frezer estallaron en el acto. Ad la cabeza de Frezer estaba aún más mareada. Incluso, la parte superior de la cabeza de Frezer estaba aplastada. Un terrible dolor de cabeza. Frezer sintió como si fuera a perder el conocimiento. Miró hacia el templo. ¿De qué está hecha esta cosa? ¿Por qué es tan difícil? Entonces, Frezer perdió el conocimiento y cayó inestablemente desde una gran altura. Auge. El cuerpo de Frezer cayó pesadamente sobre la plaza del palacio, dejando un enorme cráter con forma de humano. Todos quedaron atónitos. ¿Qué pasó? Muchos de los hermanos menores de Frezer también corrieron rápidamente. Después de ver la miserable apariencia de Frezer, los hermanos menores se miraron unos a otros con total consternación. ¿Los dos cuernos de Lord Frezer están rotos? ¿Cómo puede ser esto? Esta es la parte más dura del cuerpo del señor Frezer. ¿Se acaba de romper? Una persona perspicaz puede verlo. Parece que Lord Frezer se golpeó la sien con la cabeza, ¿verdad? Porque la cabeza de Frezer todavía está plana. Además, hace un momento hubo un sonido claro y nítido desde el cielo. Esa voz es simplemente demasiado agradable para escucharla. Esto es increíble. Haz resultó que el sonido provino de su excelencia Frezer golpeando la sien. ¿Cómo es eso? ¿No debería ser el templo el que está roto? Señor Frezer. Muchos hermanos menores presentes entraron en pánico uno por uno. Señor Frezer, mareado. Inmediatamente, un hermano menor rápidamente tomó a Frezer, voló a la nave espacial del universo y lo metió en el dispositivo de curación. Gritar. La nave espacial del universo se elevó hacia el cielo y abandonó el planeta Vegeta. Beihuan y los demás miraron estupefactos a Frezer y a los demás que se marchaban, y se quedaron sin palabras por un momento. Frezer, perdió ante el dios dragón. El rey Bey miró al cielo con incredulidad y dijo con voz profunda. Parece que Frezer se está golpeando la sien con la cabeza, y luego es como ahora. La comisura de la boca del guardia se torció. ¿De qué material está hecho el templo? El rey Bey le preguntó a la persona que construyó el templo. Juan, solo uso materiales de construcción comunes, el hombre respondió rápidamente. ¿Cómo es eso? Materiales ordinarios, Frezer chocó contra ellos y luego casi se rompe la cabeza. El rey Bey no podía creerlo. El hombre inmediatamente se arrodilló. Estoy diciendo la verdad, ¿por qué no lo crees? Rey Vegeta. Justo cuando el rey Bey dudaba de su vida, de repente, una voz profunda descendió del cielo. ¿Qué? Beihuan levantó la cabeza. Beihuan puede reconocerlo. Esta voz es el dios dragón. ¿Cómo llevó su voz hasta ahora? Beihuan también se enteró, no solo él lo escuchó, sino que todos los presentes lo escucharon. Dios dragón, ¿qué te pasa? Beihuan trató de calmarse, miró al cielo y preguntó. No sé lo que dije, ¿puedes oírme? Ah sí. La voz de Luyomu volvió a bajar. Frezer, no morirá, ¿verdad? Beihuan se regodeó. No tengas prisa por regodearte. La voz de Luyomu sonó, eres culpable. El rey Bey golpeó su corazón y su rostro cambió ligeramente de color. ¿Qué pasa conmigo? Preguntó el rey Bey apresuradamente. Provocaste que Frezer entrara en conflicto conmigo, ¿cómo te atreves a decir que no eres culpable? Dijo Luyomu con frialdad. Beihuan se estremeció un poco. Inmediatamente después, un destello de inspiración vino a la mente del rey Bey. ¿Por qué debería admitirlo? Llamé a Frezer para que viniera y te diera una paliza. Pero ese tipo Frezer no se dejó engañar. Frezer acaba de llegar a ti por Dragon Ball. Tengo una relación peliaguda conmigo. Simplemente no lo admito. Una hora después, castigo del trueno. Luyomu resopló con frialdad, además, ya no protegeré tu planeta, así puedo cuidar de mí mismo. Pero después de decir estas palabras, Luyomu nunca emitió ningún sonido. ¿Después de una hora? ¿Penalización de trueno? ¿Qué quieres decir? El rey Bey y los demás presentes se miraron confundidos. ¿Qué trueno y castigo? ¿Va a tronar? Además, ¿ya no proteges nuestro planeta? ¿Todavía te necesitamos para proteger nuestro planeta? ¡Haz sobre el cielo! Santuario. Había una sonrisa en el rostro de Luyomu. ¿Frezer sigue intentando destrozarme la sien? ¿Estás soñando? Después de que Luyomu construyó el templo, adjuntó uno punto del poder del dios dragón al templo. Independientemente de solo uno punto del poder del dios dragón, la robustez es suficiente para aumentar cientos de millones de veces. Al menos, la idea de Frezer de usar su cuerpo para destrozar el templo es una quimera. Dios dragón, realmente poderoso. Parece que, buscando una oportunidad, debería ir al planeta Beerus y darle una paliza a Beerus. Veamos si soy yo, el dios dragón o los dioses de la destrucción. Planeta Beerus. Beerus, que estaba durmiendo, se estremeció y abrió los ojos de repente. Whis le dio a Beerus una mirada extraña. Maestro Beerus, ¿está despierto? Preguntó Whis. Ad se siente como si alguien estuviera pensando en mí. Murmuró Beerus. Después de decir esto, Beerus bostezó, volvió a cerrar los ojos y se quedó profundamente dormido. Susurros. Punto punto punto. ¿Puede esto quedarse dormido? Pero, ¿qué quiere decir el maestro Beerus con esto? Quizás sea un sueño. Whis sacudió la cabeza, tarareó una pequeña melodía y se ocupó de sus propios asuntos. El vasto cielo estrellado, la nave del universo de Frezer. Después de más de cuarenta minutos de tratamiento, la herida de Frezer finalmente se curó por completo. Frezer salió del dispositivo de tratamiento con el rostro líbido. Su excelencia Frezer, el instrumento no puede recuperar el cuerno roto en este momento, un hermano menor dio un paso adelante y dijo con una sonrisa. El rostro de Frezer se oscureció en ese momento. Auge. Frezer señaló al hermano menor. Inmediatamente, el hermano pequeño se convirtió en una nube de niebla de sangre y murió en el acto. ¿Cuerno? ¿Qué cuerno? Frezer resopló. Muchos hermanos menores temblaban de miedo. Lord Frezer estaba indignado. Frezer caminó lentamente hacia un espejo y se miró en el espejo. Adme vi en el espejo, los dos cuernos de mi cabeza estaban destrozados y me veía así muy miserable. Auge. Frezer rompió el espejo en pedazos de un solo golpe, apretó los dientes, apretó los puños y se estremeció incontrolablemente. Auge. Los músculos del cuerpo de Frezer continuaron expandiéndose y su cuerpo cambió rápidamente, convirtiéndose directamente en la tercera forma. Inmediatamente, los cuernos rotos también fueron cubiertos por la aparición de la tercera forma. Frezer se siente mejor. No puedo prescindir de ti. Luomu. Frezer soltó estas palabras entre sus dientes y luego ordenó a sus subordinados. ¿Por qué no van al planeta Vegeta de inmediato? Sí, respondió apresuradamente el hermano menor. Gritar. La nave espacial del universo dibuja un arco en el cielo estrellado. Frezer volvió al planeta Vegeta aproximadamente una hora después de dejar el planeta Vegeta. ¡Ta, ta, ta! Frieza apareció en el planeta Vegeta en la forma de la tercera forma. Palacio Real. Rey, Frezer está aquí otra vez. No solo eso, se ha transformado otra vez. ¿Qué? ¿Frezer se ha transformado otra vez? Beiwan estaba incrédulo y quería salir rápidamente para echar un vistazo. Mi señor, tenga cuidado con los truenos y el castigo, pronto será una hora. Un guardia lo detuvo apresuradamente. H.M.P.H., ¿creería ese tipo de cosas? Beiwan resopló con frialdad y salió. Sin embargo, después de dar algunos pasos, el rey Bei se detuvo de repente. ¿De qué estabas hablando hace un momento? El rey Bei volvió la cabeza y miró a un hermano menor detrás de él. A del hermano pequeño quedó atónito. ¿Qué dije? No dije nada, ¿vale? ¿Dijiste que la princesa tiene algo urgente que ver conmigo? Preguntó Beiwan. El hermano menor reaccionó de inmediato y asintió vigorosamente. Dile que no soy libre. Gritó Beiwan. Beiwan, es realmente urgente. La princesa le ruega al rey que venga inmediatamente. El hermano menor no era estúpido y lo entendió. Corten. Las mujeres son realmente problemáticas. Beiwan resopló, se volvió y caminó hacia el harén. Bueno, no soy estúpido. Estoy en palacio, así que no saldré. Fuera del palacio, en la gran plaza. Luomu, yo, Frecer, quiero hacerte sentir la ira del emperador. Frecer apuntó su mano a la sien en el cielo y la comisura de su boca se curvó en un arco. Esta vez, haré pedazos del templo. Luego, te agarro y te despellejo los calambres. Quiero hacer tu vida peor que la muerte. Frecer era todo sonrisas. Prepárate para morir, Luomu. Las yemas de los dedos de Frecer estaban condensadas en llamas. Penalización de trueno. Versión Beta. En ese momento, una voz vino de repente desde arriba del cielo. La voz es la de Luomu. Frecer estaba un poco confundido. ¿Qué trueno y castigo? ¿Qué Beta? Ad justo cuando Frecer acababa de reaccionar, de repente vio un relámpago rojo delgado como un cuenco que descendía del cielo. Al momento siguiente, Frecer notó que el rayo rojo corría hacia su posición. ¿Qué está sucediendo? Las pupilas de Frecer se encogieron, aterrorizadas. Ah, inmediatamente después, el rayo rojo, delgado como un cuenco, golpeó a Frecer directamente. Frecer gritó y todo su cuerpo se puso negro. ¡Auge! Frecer cayó al suelo con estrépito, se desmayó en el acto y de su cuerpo salieron bocanadas de humo negro. Al mismo tiempo, hay un arco rojo saltando sobre el cuerpo de Frecer, y él salta vigorosamente. Los hermanos menores de Frecer quedaron atónitos. Esto, esto, ¿de dónde viene este rayo rojo? Uh, parece ser convocado por el dios dragón. ¿Eres mago? Los chicos de Friesa en el set realmente se asustaron. Especialmente al ver los arcos rojos bailando sobre el cuerpo de Frecer. ¿No tienen todavía poder estos truenos y relámpagos? Sube a rescatar a Lord Friesa ahora, ¿te electrocutarán en el acto? Es muy posible. Señor Frecer, este es el tercer estado. En la tercera forma, todavía no puede resistir el impacto de un rayo rojo. Si fuera mío, podría convertirse directamente en cenizas. Sabo y Dodoria se miraron sin saber qué hacer por un momento. Hasta que desapareció el arco rojo de Friesa, los dos ordenaron al hermano menor que pusiera a Friesa en el dispositivo de curación de la nave espacial del universo. Gritar. La nave espacial del universo abandonó rápidamente el planeta Vegeta. Muchos hermanos Frecer se quedaron sin palabras uno por uno. Señor Frecer, es demasiado descuidado. ¿Por qué fue alcanzado por un rayo? Planeta Vegeta, el Palacio Real. ¿Qué? ¿Friesa fue alcanzado por un rayo? ¿Y luego casi muere? Bei Wan golpeó su corazón, ¿dijiste que era un castigo por trueno? Sí, respondió el subordinado. Entendido, baja. Bei Wan agitó la mano y el sudor frío le corría por la cara. ¿Qué hacer? Incluso Frecer casi fue asesinado a machetazos. No me convertiré en cenizas inmediatamente, ¿verdad? Espera un momento y ahora que el trueno y el castigo golpearon a Frecer, ¿no me condenará el dios dragón? ¿No estaría torcido? Wan, Dragongo Thunder Punishment acaba de decir, que es la versión de prueba de Thunder Punishment, la versión oficial probablemente aún no ha comenzado, después de decir esto, el subordinado se fue apresuradamente, por temor a estando implicado. ¿Qué dijiste? ¿Versión Beta? El cuerpo de Bei Wan tembló violentamente. ¿Qué estás bromeando? La versión de prueba puede aturdir a la tercera forma de Frecer. ¿No acabo de colgar la versión oficial? El rostro del Rey Bei se volvió cada vez más feo. ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Oh? ¿Ir con la princesa para evitarlo primero? Simplemente no saldré. Auge. Justo cuando el Rey Bei pensaba de esta manera, un rayo cayó del cielo y golpeó directamente el palacio donde estaba el Rey Bei. Roto. El palacio se convirtió en cenizas en el acto. Al momento siguiente, un rayo rojo cayó sobre el Rey Bei. El Rey Bei tembló durante un rato, echó espuma por la boca y cayó al suelo, inconsciente. Había una sonrisa en el rostro de Luomu y tuvo una nueva comprensión del poder del dios dragón. Esta vez, Luomu convirtió el poder del dios dragón en un rayo rojo y atacó a Frecer y al Rey Bei respectivamente. Por supuesto, Luomu solo usó 0,01 puntos del poder del dios dragón para casi matar a Frecer. En cuanto a Bei Wan, es aún menor, utilizando 0,0001 puntos. De lo contrario, matarlos no sería divertido. Si es así, Frecer y el Rey Bei casi mueren. El poder del dios dragón es realmente algo bueno. De ninguna manera, el poder del dios dragón tiene que seguir creciendo. Actualmente, el valor máximo del dragón God Power de Luomu es de sólo 1,024 puntos. No sé si tanto poder del dios dragón es suficiente para limpiar a Beerus. No debería ser un gran problema. ¿No lo dijeron los compañeros del mundo de los dragones? La fuerza del dios dragón es comparable a la del ángel. Ángel es definitivamente más fuerte que Gods of Destruction. Luomu miró hacia el cielo. ¿Beerus, dónde estás? ¿Sigues durmiendo ahora? Planeta Beerus Beerus de repente abrió los ojos, saltó de la cama y volvió a temblar. ¡Wish! 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 Inmediatamente después, Beerus gritó fuerte. Próximo y... Wish llegó rápidamente y miró a Beerus con extrañeza. ¿Despertaste de nuevo? ¿No te acabas de quedar dormido? Pero, maestro Beerus, ¿qué le pasa a su sudoración? ¿Has tenido una pesadilla? Maestro Beerus Wish preguntó con una sonrisa. ¿Un, qué pesadillas tendría como dioses de la destrucción? Beerus lo negó. Estoy teniendo una pesadilla. Yo tampoco te lo diré. ¿No es un sueño ser golpeado? Wish sonrió. Wish, ¿quién crees que es capaz de golpearme? Beerus resopló con frialdad y le dio a Wish otra mirada de reojo. ¿Entonces, Lord Beerus todavía está dormido? Preguntó Wish. ¿No duermas todavía? Beerus se limpió las patas y su rostro gradualmente se volvió sombrío. El sueño de ahora era tan real. Literalmente me golpearon. Quiero ver si esta persona realmente existe en la realidad. Oh no, maestro Beerus, con tu apariencia, ¿vas a destruir el planeta otra vez? Wish preguntó con una sonrisa. Por cierto, ¿ese tipo Frezer trabajó duro mientras yo dormía? Preguntó Beerus. Está bien, algunos planetas fueron destruidos, pero él reempacó y vendió la mayoría de los planetas. Wish sonrió levemente. Olvídalo, dejémoslo en paz. Beerus resopló, sacó el papel y el bolígrafo, hizo un dibujo y se lo entregó a Wish. Wish, mira, ¿esta imagen de un humano suele estar en qué planeta? Wish lo tomó y lo miró con atención. Bueno, la mayoría de los seres humanos de piel amarilla son Saiyajin y gente de la Tierra. Por supuesto, hay muchas minorías étnicas que también tienen este color de piel y apariencia, pero no muchas. Wish rápidamente dio la respuesta. ¿Saiyan? ¿Es esa la nación luchadora? Beerus lo recordó de repente. Sí. Wish asintió, el maestro Beerus fue a su planeta antes de irse a dormir y le dijo a Frezer que destruyera ese planeta. Así es, le dije a Frezer que hiciera esto. Beerus reflexionó un poco. H.M.P.H., esos Saiyajin son tipos arrogantes, y este tipo de planeta ha estado durante mucho tiempo dentro del alcance de ser limpiado. Sí. Wish asintió. ¿Entonces, ese tipo Frezer, está destruyendo ese planeta ahora? Preguntó Beerus. Shua. El cetro en la mano de Wish parpadeó e inmediatamente apareció una imagen en la bola de cristal en la parte superior del cetro. En la pantalla, es el planeta Vegeta. Uh, todavía no, el planeta Vegeta está sano y salvo. Wish respondió. Muy bien, voy a ver el planeta Vegeta por mí mismo. Beerus sonrió levemente. Oh, ¿por qué Lord Beerus fue al planeta Vegeta? ¿Está relacionado con esa pesadilla? Wish preguntó con una sonrisa. Beerus miró en silencio a Wish. Después de un breve silencio. Bueno, no te lo esconderé ahora. Beerus apretó los dientes y apretó los puños. Soñé que un hombre de piel amarilla me golpeaba. Oh. ¿Existe tal cosa? Wish quedó desconcertado por un momento. Además, ¿sabes qué es lo más atroz? El rostro de Beerus se puso negro al instante. ¿A qué? Preguntó Wish. La primera vez que me golpearon, me desperté sobresaltado. El cuerpo de Beerus tembló levemente, sin embargo, después de quedarme dormido, volví a soñar con él. Tú, tipo odioso. Uh, Wish se rascó la cabeza. ¿Sabes lo que dijo? Beerus estaba tan enojado que los pelos de todo su cuerpo se erizaron. ¿Qué qué? Wish preguntó con curiosidad. ¿De verdad me amenazó diciendo que me atrevo a volver? Beerus tembló por todos lados. ¿Y luego? Wish contuvo una risa. Y luego me golpeó de nuevo. Beerus estaba tan enojado que le echaban humo por las fosas nasales. Wish realmente no pudo evitarlo más y su sonrisa se hizo más y más brillante. Beerus se limitó a mirar a Wish con el rostro oscuro. Intenta reírte de nuevo. Wish rápidamente se tapó la boca, pero no pudo ocultar la sonrisa en sus ojos. No quiero que cuentes sobre esto. Especialmente no le digas a Champa. Ordenó Beerus. No hay problema, tengo la boca apretada, no te preocupes. Wish asintió vigorosamente. ¿Qué cosa tan divertida, quieres compartirla con mi hermana? Uh, la hermana no le dirá a Champa, ¿verdad? Ve, ahora voy a encontrar a ese tipo. Beerus resopló con frialdad. ¿Had la persona que te golpeó en el sueño está realmente en el planeta Vegeta? Wish preguntó. Quizás no exista en absoluto. No lo sé, ve primero al planeta Vegeta, si él no está allí, luego ve a la Tierra a buscarlo, si no puedes encontrarlo, entonces, por cierto, destruyamos estos dos planetas. Beerus sonrió levemente. ¡Woa woa! Wish y Beerus se convirtieron en una llama brillante, desaparecieron en el cielo y desaparecieron en un instante. Después de un período de rescate, Frezer finalmente volvió a la vida. Roto. Frezer abrió los ojos, con una infinita intención asesina en ellos. ¡Luuu, me has irritado por completo, Frezer! El rostro de Frezer se volvió cada vez más sombrío. ¡Shua! Inmediatamente después, el cuerpo de Frezer cambió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, la energía de Frezer aumentó considerablemente y se transformó en la cuartier. Al mirar el pequeño y exquisito yo real en el espejo, Freza sonrió en su rostro. Todos los hermanos menores guardan silencio. El jefe de Frezer fue ahorcado y golpeado varias veces seguidas, así que todavía no hablamos. Si hablas ahora, es posible que te enojes. ¿Cuántos Saiyajin no han regresado? Frezer preguntó sin mirar atrás. Haz reportando a su excelencia Frieza, todavía hay más de 20 Saiyajin que no han regresado al planeta Vegeta. El niño rana respondió rápidamente. Sabo, Dodoria, investiguen su ubicación exacta de inmediato. Después de que destruya el planeta Vegeta, vayan y destruyan a estos monos salvajes supervivientes. Frezer apretó los puños. Su excelencia Frezer, ¿va a destruir el planeta Vegeta ahora? Preguntó Dodoria con cautela. ¿Qué? ¿Tienes una opinión? Frezer preguntó fríamente. Por supuesto que no, he estado esperando este día durante mucho tiempo. Dodoria se rió. Frezer no sonrió, solo miró a Dodoria con rostro sombrío. Dodoria inmediatamente reprimió su sonrisa. Me miras así, no me atrevo a reír, parece que esta vez el dios dragón realmente ofendió completamente a su excelencia Frezer. De hecho, pensándolo bien, su excelencia Frieza sufrió varias pérdidas por parte del dios dragón. No es de extrañar que el señor Frezer no esté enojado. Frezer dio un paso adelante y abrió directamente la escotilla de la nave del universo. En el momento en que se abrió la escotilla de la nave espacial, el aire se precipitó instantáneamente hacia el cielo estrellado. «¡Ah, su excelencia Frezer, todavía estamos dentro de la nave espacial!» exclamó un hermano menor. En el momento en que se abrió la escotilla, muchos hermanos menores fueron absorbidos por el espacio y rápidamente se convirtieron en esculturas de hielo. Frezer estaba sano y salvo, y voló lentamente hacia el cielo estrellado, contemplando el planeta Vegeta en la distancia, con un odio infinito escrito en su rostro. Pero entonces, Frezer mostró una sonrisa. «¡Luomu, desaparece con el planeta Vegeta!» Frezer murmuró y rápidamente condensó una bomba destructora de planetas en su mano. La bomba destructora de planetas se hinchó con el viento y pronto se expandió hasta alcanzar un diámetro de cientos de metros. Gritar. Con un aura infinita, la bomba destructora de planetas cubrió el distante planeta Vegeta. Fue como si hubiera caído una estrella. Planeta Vegeta. Santuario. Luomu levantó la cabeza y observó en silencio cómo la bomba destructora de planetas caía rápidamente. «No puedo soportarlo más, ¿vas a destruir el planeta Vegeta?» Luomu sonrió levemente. «Shua». Inmediatamente después, el poder del dios dragón floreció en el cuerpo de Luomu. HHH. Los siete grandes huevos de piedra esparcidos por todo el planeta se elevaron rápidamente hacia el cielo y se dirigieron hacia el templo. Pronto, Luomu convocó estas siete grandes Dragon Balls al templo. La Dragon Ball que finalmente se hizo no puede simplemente ser destruida así, reflexionó Luomu, en cuanto al planeta, lo que quieras. Shua. El poder del dios dragón alrededor de Luomu floreció nuevamente, cubriendo todo el templo. Luomu no tiene la obligación de salvar el planeta Vegeta. Destruir ser destruido. Sin embargo, todavía quería conservar el templo. Palacio Real. Rey. Ha caído una estrella. Alguien informó apresuradamente al Rey Bei. ¿Qué dijiste? Los ojos del Rey Bei se abrieron como platos. Después de que Bei Wan fuera castigado con un trueno, recibió esta mala noticia justo después de que su herida sanara. Bei Wan salió corriendo. Antes de que la gente saliera, el Rey Bei podía ver claramente el cielo rojo ardiente afuera. El cielo azul parecía arder. Eso no es una estrella. Es una energía poderosa. Alguien exclamó. Rápido. Basta. El Rey Bei gritó fuerte, la energía surgió en sus manos y bombardeó la bomba destructora de planetas. Sin embargo, la energía del Rey Bei solo causó una pequeña onda frente a la bomba destructora del planeta. Los Saiyajin se sorprendieron y liberaron su energía uno tras otro, tratando de detener la caída de la bomba destructora de planetas. Es solo que no importa cuánto lo intenten, todavía no pueden detener el hundimiento de la bomba destructora de planetas. El Rey Bei encogió sus pupilas y de repente recordó una frase que dijo Luomu. Ya no protegeré tu planeta. El corazón de Bei Wan se hundió. Rápido, arrodillémonos y adoremos al señor Dios Dragón. Pídale que proteja nuestro planeta. Bei Wan ordenó apresuradamente. Los ojos de muchos Saiyajin se iluminaron y rápidamente se arrodillaron en el suelo, gritando ayuda del Dios Dragón. Por favor, rogadme antes, ya es demasiado tarde, la bomba destructora de planetas ha caído, se acabó. La voz de Luomu bajó. Bei Wan. Punto punto punto. Muchos Saiyajin. Punto punto punto. Los intestinos de todos están arrepentidos. Planeta Vegeta. ¿Hoy nos enfrentaremos a una catástrofe? Mientras el rey Bei se arrepentía, sus alumnos se llenaban de desesperación. Auge. Al momento siguiente, la bomba de destrucción planetaria cayó al suelo del planeta Vegeta. Roto. Planeta Vegeta, roto. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en polvo universal. Wow, Frezer sonrió cada vez más brillantemente. Wowa wowa. Justo cuando Frezer acababa de destruir el planeta Vegeta, dos llamas brillantes volaron desde la distancia. Fueron Whis y Beerus. Bastardo de Frezer. ¿Cómo te atreves a elegir destruir el planeta Vegeta en este momento? Beerus enseñó los dientes. Whis no dijo nada. Vaya, eres tú, en ese momento, la risa palpitante de Frezer llegó desde lejos. Beerus apretó los puños. Solo vine aquí para encontrar a alguien y tú destruiste el planeta por mí. Me dejaste ir por nada. Gritar. Beerus se convirtió en una llama brillante y rápidamente apareció frente a Frezer. Wow, Luonu, ¿no estás loco? Ahora desapareciste con el planeta Vegeta, ¿verdad? Frezer todavía se reía salvajemente. Ese tipo de risa vengativa se extendió en el cielo estrellado a través del aire que el planeta Vegeta no había colapsado por completo. Riendo y riendo, Frezer de repente se quedó estupefacto. ¿Beerus, es, el maestro Beerus? Frezer vio a Beerus aparecer cerca de ella. Además, Frezer también notó que la tec de Lord Beerus no es muy buena. El corazón de Frezer dio un vuelco. Frezer no le teme a Ludomu, el dios dragón. Sin embargo, Frezer le teme a Beerus, los dioses de la destrucción. El dios dragón fue proclamado por ese niño. Pero los dioses de la destrucción son reales. La naturaleza es naturalmente diferente. Frezer, ¿destruiste el planeta Vegeta porque sabías que yo vendría? Beerus dijo fríamente. ¿Ade? Frezer estaba un poco confundido. ¿Qué quieres decir con que destruí el planeta Vegeta solo cuando supe que vendrías? Pero entonces, Frezer le dio una palmada en la frente. Recordé. De repente lo recordé. Fue el maestro Beerus quien me dijo que destruyera el planeta Vegeta. Si no vienes, lo olvidaré. De hecho, incluso si no lo ordenas, destruiré este planeta. Saiyan en este planeta, me resulta muy incómodo verlo. Ahora los he eliminado a todos. ¿No es eso, el maestro Beerus pidiéndome que destruya el planeta Vegeta? Frezer preguntó de nuevo. Beerus se quedó sin palabras. ¿Qué diablos, acabo de despertar, mi cerebro no gira lo suficientemente rápido, ¿cómo puedo refutarlo? Fuera. Sal de aquí inmediatamente. Beerus gritó con una cara oscura. Sí, Frezer parecía confundido. ¿Qué quiere decir con esto? Olvídalo, tengo mi venganza de todos modos. Simplemente me iré. ¿A qué voy a discutir con dioses de la destrucción? Frezer giró y se fue, regresando rápidamente a la nave espacial del universo. Gritar. La nave espacial Universo cruzó el cielo estrellado y desapareció sin dejar rastro. En la nave espacial. Los aproximadamente 20 Saiyajin que regresan al planeta Vegeta, ¿cómo va la investigación? Frezer dijo esto mientras su cuerpo cambiaba rápidamente y volvía a la primera forma. Su excelencia Frezer, la investigación ya está hecha, ¿los destruiremos ahora? Sabo hizo una reverencia y saludó. Vamos, quiero verlos morir. Frezer se rió entre dientes. Su excelencia Frezer, además de los 26 Saiyajin que regresaron al planeta Vegeta, hay varios Saiyajin supervivientes. Doloria le explicó a Frezer basándose en los datos encuestados. ¿Oí? Frezer se sorprendió un poco y miró a Dodoria de reojo. ¿Lor Frieza se ha olvidado de su principito Vegeta? Ese niño no tiene intención de volver. Dodoria sonrió. ¿Vegeta? Frezer reflexionó con una sonrisa en su rostro. Conservemos a este niño, pero recuerde prestar mucha atención a los cambios en su poder de combate. Beerus miró fijamente el destruido planeta Vegeta, sintiéndose mareado por un tiempo. ¿Qué hacer? ¿Lo estás buscando en la Tierra ahora? Maestro Beerus, ¿quieres restaurar este planeta? Whis se sobresaltó un poco, miró a Beerus y no pudo evitar preguntar. Muy bien, volvamos a hace tres minutos. Beerus asintió con los ojos iluminados. Ángel utilizará la reencarnación en el tiempo y el espacio. Después del uso, la hora volverá a ser hace tres minutos. ¿No está destruido el planeta Vegeta ahora? No problem. Haz simplemente use la reencarnación espacio-temporal. Bueno. Whis no se opuso, y el poder divino del cetro del ángel surgió en su mano y estaba a punto de liberar la reencarnación del tiempo y el espacio. Espera un momento. En ese momento, una voz vino de repente desde la distancia. Whis se sorprendió un poco y se detuvo temporalmente. Beerus también quedó atónito y rápidamente se dirigió en la dirección del sonido. Pronto, Whis y Beerus se sorprendieron al descubrir que un palacio flotante se acercaba rápidamente hacia ellos. ¿Eso? ¿Qué? Los ojos de Bill se abrieron como platos. Llamémoslo palacio flotante, reflexionó Whis. Beerus. Punto punto punto. Beerus miró a Whis. No pregunté tu nombre. Lo que quiero preguntar es quién habla. Pero entonces Beerus tuvo una respuesta. Beerus miró más de cerca y vio a Luomu sobre el palacio flotante. Beerus volvió a mirar más de cerca. Esto es increíble. ¿No es este niño el tipo que me golpeó en el sueño? Los ojos de Beerus se iluminaron. No hay lugar para encontrarlo si atraviesas los zapatos de hierro, y no requiere ningún esfuerzo conseguirlo. No esperaba encontrarte tan pronto, chico. Beerus volvió a frotarse los ojos vigorosamente, temiendo estar equivocado. Uh. No te puedes equivocar. Es él. Ese sueño era tan real que podía recordar claramente la apariencia del niño. Si no fuera por la mala base de pintura de Beerus, Whis también podría encontrar a Ludomu a través de las imágenes que dibujó. Vamos. Luomu saludó a Whis y Beerus, invitándolos. Luomu estaba muy emocionado. Especialmente en el momento en que vio a Beerus, los ojos de Ludomu se iluminaron. Te estaba buscando, Bills. No esperaba que aparecieras así. Luomu en realidad no sabe dónde está el planeta Beerus. Luomu finalmente encontró la ubicación del planeta Vegeta. H.M.P.H. Interesante. Beerus sonrió, vamos, Whis. Shua. Shua. Whis y Beerus aterrizaron en los terrenos del palacio flotante. Whis observó a Ludomu en silencio, adivinando su identidad. Sin embargo, Whis no puede ver de inmediato la verdadera identidad de Ludomu. Simplemente siento que el poder divino en esta persona no es bajo. Hola, Whis. Ludomu saludó a Whis, pero cuando dijo esto, miró a Beerus con entusiasmo. Susurros. Punto punto punto. ¿Me saludas, no estás mirando demasiado a Beerus? Te equivocas de persona, yo soy Beerus y él es Whis. El rostro de Beerus se puso negro. Lo sé, estoy muy emocionado de verte, olvidé ver a Whis. Luomu asintió y luego saludó a Whis. Susurros. Punto punto punto. Beerus. Punto punto punto. Beerus miró a Ludomu de arriba a abajo, pero no pudo ver su origen y se sorprendió secretamente. El poder divino de este niño no es bajo. No como Saiyajin. ¿De dónde vino? ¿Had emocionado de verme? Dímelo. Beerus sonrió levemente, miró a Ludomu y dijo. Te conozco desde hace mucho tiempo y hace mucho que quería hablar contigo. Dijo Luomu con una sonrisa. Oh. ¿Dijiste que querías competir conmigo? Beerus estaba encantado en ese momento. Sí. Ludomu asintió seriamente. ¿Sabes quién soy? Beerus no había estado tan feliz en mucho tiempo. No olvidas quién eres, ¿verdad? Preguntó Ludomu. Te lo estoy preguntando. Esta es una pregunta. Beerus gritó enojado. Está bien, ¿no son ustedes dioses de la destrucción? Puedo conocer a Whis, pero ¿cómo podrían no conocerlos a ustedes? Ludomu de repente sintió que el coeficiente intelectual de Beerus es preocupante. Beerus. Punto punto punto. Tienes razón. Muy bien, eres la primera persona que se atreve a competir con Gods of Destruction. Bill sonrió. Tuve un sueño hoy. Soñé que estaba entrenando contigo y luego te ahuyente. Dijo Luomu con una sonrisa. El rostro de Beerus cambió de color. ¿Qué diablos? ¿Tú también soñaste con eso? Estaba pensando que no podías volver, pero esperé un rato y regresaste, así que tuve que darte una paliza de nuevo. Luomu sonrió. H.M.P.P.H., soñando despierto. Beerus dijo fríamente con una cara oscura. Bueno, de hecho es un sueño que tuve durante mi siesta durante el día. Luomu asintió. Los sueños son todo lo contrario, ahora soy yo quien te vence. Beerus resopló con frialdad. ¿Ade? Te conté sobre mi sueño, ¿no te sorprende? Luomu de repente pensó en algo, miró a Beerus y preguntó. Beerus no quería hablar más. Oh no, eso es porque Lord Beerus también tuvo el mismo sueño. Whis se rió entre dientes. Beerus estaba mirándolo entonces. ¿De qué lado de carajo estás? ¿Eres un compañero de equipo de cerdos? ¿De verdad nos conocimos en un sueño? Los ojos de Ludomu se abrieron con sorpresa y luego sacudió la cabeza con decepción, ¿Desafortunadamente, no eres una mujer, qué mujer? Beerus frunció el ceño. Está bien, dejemos de decir tonterías, comencemos, déjame ver la fuerza de Gods of Destruction. Luomu sonrió levemente. Beerus. Punto punto punto. Tú eres el que dice tonterías, ¿vale? Este niño realmente merece una paliza. Vamos, intenta atacarme con todas tus fuerzas. Beerus saludó a Luomu. Como dioses de la destrucción, todavía tengo esta tolerancia. Entonces no seré cortés. Luomu realmente no fue educado. Auge. Luomu explotó directamente todo el poder del dios dragón. Por supuesto, Luomu explotó el poder del dios dragón cercano. Si el poder del dios dragón cubre todo el séptimo universo, el universo podría ser destruido. Ad Luomu es el dios dragón, no los dioses de la destrucción, y no quería causar destrucción. El universo se ha ido, entonces, ¿qué hay para jugar? Después de sentir el estallido de poder del dios dragón de Luomu, las pupilas de Beerus se encogieron bruscamente, las comisuras de su boca se movieron y su rostro se volvió extremadamente feo. Voy a atacar. Dijo Luomu, y aboceteó a Beerus. Espera y espera un minuto. Bill es horrorizado. Un poder divino tan poderoso que no puedo soportarlo, ¿de acuerdo? Luomu. Punto punto punto. Todo ha comenzado. ¿Quién esperará contigo? ¿Estás aburrido? Sin embargo, Luomu también vio la expresión asustada de Beerus e inmediatamente retiró parte del poder del dios dragón. Pero espera un minuto, ese no es el estilo de Luomu. Ya he recuperado parte del poder del dios dragón y bueno, al menos la mitad ha sido recuperada. Suficiente para ponerte cara. Beerus observó la bocetada de Luomu y, al mismo tiempo que decía lo que acababa de decir, rápidamente levantó su brazo izquierdo, liberando su poder divino para resistir. Sin embargo, es inútil.